¡The Wild Project! La historia oscura de la humanidad pero en el fondo historia y es un orgullo, un honor tener aquí en The Wild Project número 91 ya a Gustavo Salazar Pineda, conocido y ahora me dirás tú, por muchos como el abogado de la mafia, abogado entre otros de Pablo Escobar. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno Jordi, un abrazo para usted y para su inmensa sintonía aquí pues para charlar sobre esas cosas bizarras y que le gusta el ser humano que usted ya lo acaba de decir, que todos somos morbosos y nos gusta mucho, mucho todas las historias que tengan que ver con estos personajes, artistas y estetas del crimen como Pablo Escobar, el mexicano, Rodríguez Gacha que era su nombre, Elmer Herrera y muchísimos más. También fui abogado de Popeye y de toda esa gente de bandidos que fueron lugartenientes de Pablo Escobar Gavir. Mira, Popeye, tengo una pregunta, pero bueno, tengo un momento preparado para hablar de Popeye porque yo lo entrevisté a Popeye hace años cuando había salido hacía un tiempo de la cárcel y se estaba como reformando y estaba empezando a ser como youtuber y estaba con su canal y todo. Lo entrevisté en el rincón de Giorgio y aún no tenía el podcast, no tenía The Wild Project y bueno, ya me comentarás porque me ha llegado, un pajarito me ha dicho que crees que algunas de las cosas que dijo que no eran verdad, que eran invenciones, pero luego hablaremos de esto. Te preguntaré sobre Popeye, te preguntaré sobre lo que él contaba siempre, porque más o menos contaba las mismas historias y si son verdad o no, porque tú al final has tratado a toda esta gente. Pero antes, Gustavo, me gustaría un poquito, para todas esas personas que no te conocerán, claro, al final no eres una persona aquí en España, digamos, famosa, conocida, entonces dicen, hostia, este fue el abogado de Pablo Escobar, pero aquí en España tenemos una, no adoración, pero mucho interés por la figura de Pablo Escobar, por la serie también. Entonces, muchos ya están con los ojos súper abiertos en plan, pero esto qué es. Me gustaría que contaras un poquito tu trayectoria, cómo tú te crías, cómo tú pues un poquito llegas a ser el abogado de la mafia, ¿no? Suena pretencioso, George, pero alguien me dijo, ¿usted cómo llegó a la mafia? Le dije, pues los mafiosos con su dinero buscaban las mujeres más bellas y los abogados, si no más inteligentes, por lo menos más astutos y más aguerridos. Efectivamente, la historia mía con la mafia es bastante grande y profunda, en la medida que desde niño, en mi familia no hubo abogados y desde niño quise ser abogado y lo conté en un libro que registra muy bien varios abogados de América Latina, se llama Narcoabogados, de un periodista mexicano que se llama Ricardo Ravelo, en donde yo digo que desde niño, desde que tenía 6, 7 años, mi abuela y mi madre me dijeron, ¿qué va a ser de grande? Y le dije, abogado. Los abogados se van para el infierno. Me quiero ir para el infierno y yo quiero ser abogado. Y efectivamente dio la casualidad que, además de hacerme abogado penalista, cuando ya despuntaba en mi carrera, aparecieron en mi camino estos grandes, aquí los llaman los gatos, es decir, los más grandes mafiosos que ha dado la historia. Y no solamente mafiosos, eran en algún momento grandes empresarios, también violentos, eran personajes únicos que hicieron historia en Colombia y tengo a mi haber, creo que muy poquitos en el mundo, haber defendido los mafiosos más grandes del mundo. De hecho, Televisión Francesa va a sacar un documental en diciembre sobre 10 de los abogados top del mundo, defensores, porque un abogado argentino le prometió, nada más que a Jacques Berger decir en vida que cuando él muriera le iba a hacer un homenaje. El homenaje a Jacques Berger es sobre los 10 abogados top del mundo. Mi trayectoria es larguísima, empecé a la edad de 29 años a defender los mafiosos y todavía no paro de hacerlo. Aún sigues con ello. Luego me gustaría hablar, creo que es muy interesante, una vez ya hayamos conocido las historias de Escobar, del Carter, de Medellín, de Cali, me gustaría preguntarte por el tema ético, porque yo creo que al final aquí hay también una historia moral ética, ¿no? Para mucha gente puede ser chocante que alguien defienda, porque un abogado al final trata de defender a criminales, asesinos, a personas que han causado el mal, pero todo tiene una parte A y una parte B, ¿no? Y me gustaría saber las dos partes. Pero vamos un poco cronológicamente, ¿no? En tu historia, tú me imagino que te licencias en abogacía, empiezas, creo que no empezarías con el tema de la mafia, ¿no? Empiezas con casos normales o tal, y tú entiendo que también despuntas rápido para que alguien como... Bueno, ¿quién es el primero de todos ellos, digamos, de la mafia que te contrata? El primero que llega a mi vida realmente es José Gonzalo Rodríguez Gacha, como consecuencia de un debate que hubo en el Congreso sobre las autodefensas a mediados de los años 80, en la medida que había un ministro de defensa que defendía las autodefensas y Pablo Escobar Gaviria, unido al mexicano, crearon las llamadas autodefensas del Magdalena Medio, y yo escribí un libro que se llama Temas Inexplorados del Foro Penal, donde hablo de la legítima defensa basada en un español que era Luis Jiménez Díaz Uba, colectiva, y hubo un debate grandísimo en el Congreso. El mexicano me manda a pedir el libro con el ministro y a partir de ese momento me mandó a decir con un periodista muy famoso de la revista Semana de esa época y de un noticiero de televisión de que yo sería en adelante su abogado y efectivamente dos, tres años después terminé siendo su abogado por la muerte de un candidato presidencial Jaime Pardo Leal, que lo acusaban de ser el determinador de la muerte de esta persona. Luego aparece Pablo, aparece lo más extraño, el enemigo número uno del cartel de Medellín, que realmente por él fue la guerra, Elmer Pacho Herrera. Yo nunca me imaginé que iba a defender los extremos de esa guerra, que fue tan violenta en el 88 y hacia el 94, 95, ya estaba enrolado en el cartel de Medellín y el cartel de Cali. La historia es larguísima y todavía aún defiendo, ahora ya no hay carteles, aquí hay clan, se llama el clan del Golfo. Luego, para la gente que esté un poco perdida, porque quizás ahora no acaban de conocer los nombres y tal, digamos que el primero que te contacta es el líder del cartel de Medellín, ¿verdad? Y su gran enemigo mortal era el cartel de Cali, que tocabas trabajando para los dos, primero por uno y después para el otro. Luego te preguntaré un poco por esta guerra de grandes mafiosos de la droga, que fue algo devastador en Colombia, que no sé si aún a día de hoy los efectos se siguen notando, pero para ir un poco acotando, Pablo Escobar. Vamos a empezar por el plato fuerte de la velada, porque sé que muchos ya estáis con las ganas y ganas y ganas, y yo también, no te voy a engañar, yo también estoy con las ganas. El señor Pablo Escobar Gaviria, que es una figura histórica que se revalorizó mucho mediáticamente con la serie de narcos, fue como su explosión mediática total y absoluta, pero ya era alguien muy, 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 muy conocido y muy importante. Llegó a ser, creo que una de las personas, sino una persona más rica del mundo, todo con, o gran parte, con dinero ilegal, del tráfico, la mafia. ¿Cómo te contacta el señor Pablo Escobar? ¿Lo hace él directamente? ¿Alguien de su ámbito? ¿Cómo es el primer contacto que tienes para llegar a trabajar por él? Estos abogados tenían conciliaris. Conciliaris son las personas que sin ejercer en los estrados, sirven más o menos de intermediarios entre los políticos, los bandidos y los abogados. Y hubo un abogado muy famoso, que ya murió, que no era abogado propiamente, y su hijo me contacta más o menos hacia el año 1989, como consecuencia de la muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento. Y el principal protagonista de la historia de la entrega de los mafiosos a la justicia colombiana, al famoso cartel de Medellín, fue Pablo Escobar, y se me dio la tarea de elaborar todos los documentos jurídicos que ocurrieran con los del gobierno para la entrega de Pablo Escobar y demás carteles de la droga en 1990 y 1991. Todo, en principio, se hacía por llamadas y le decían a uno, ¿está usted interesado en verse con el señor Escobar, con su hermano, el Popeye, el Arete? ¿Qué decía? Claro que me interesa, porque en eso sí tengo que ser claro. A mí me parece inmodesto aquel que diga que en su momento defender mafiosos no le significaba cierto prestigio y al mismo tiempo cierta alegría, porque yo decía, si es poderoso y puede elegir, y me está eligiendo, debo sentirme halagado, y así fue. Y quiero decir que fue una seguidilla durante tres, cuatro años de búsqueda de abogados y efectivamente se me recomendó, inclusive, que a muchos de ellos yo también los eligiera para venir al equipo, sobre todo del Valle del Cauca, del cartel de Cali. Y son tantas las historias con estos caballeros que darían para volúmenes, porque estamos hablando de la época en que Pablo Escobar Gaviria era un personaje que él mismo se definía. Cuenta el hermano lo que es cierto y Popeye también me decía en las conversaciones que el saludo de Pablo era, hola, ¿qué ha dicho la prensa de Reagan y de mí? Es decir, el hombre se equiparaba con el presidente de Estados Unidos. Ese era Pablo, un personaje único para mí, una de las personas, inclusive yo en mi libro, el confidente de la mafia se confiesa, hablo de Pablo Magno. Ante todo era un líder, porque hay que decirlo, el hombre que más droga del cartel de Medellín envió a Estados Unidos fue el mexicano. Era un animal para mandar 10, 20 toneladas en una semana. Pero el hombre que manejaba el poder realmente, el que se hacía valer como el emperador de la mafia era Pablo Escobar Gaviria, un hombre nacido a 20 kilómetros de mi pueblo, el santuario, nació en Río Negro, Antioquia. La historia era más o menos similar en el sentido de que tuvimos las mismas infancias, nos tocó los mismos momentos históricos, hasta gustos musicales iguales tenemos. O sea que hay semejanzas en cuanto al background con Pablo. ¿Tú lo llegas a conocer, me imagino que sí, en persona alguna vez o nunca? No, sí, claro. ¿Cómo es la primera vez que lo conoces? Recuerdo que fue más o menos en el 88, me tocó viajar de Bogotá a un apartamento al poblado y me dijo, te vas a conocer una persona, no se preocupe. Y estuvimos en una casa campestre y efectivamente había varias personas y un señor de ruana y de bigote, después se me dijo que era Pablo Escobar. Lo mismo pasó con Pacho Herrera. La reunión era con 20 personas, yo hablé con varias y me dijeron el de Cafas, el que le dirigía tanto la palabra, es el señor Pacho Herrera. Con el mexicano me lo presentaron irónicamente en una corrida de toros un domingo, cuando estaba pedido en extradición y rodeado de 20 policías y me lo presentaron en la plaza de toros en Bogotá. Ese es Colombia. Y tenían secuestrado al que fuera presidente luego Andrés Pastrana y al día siguiente mataron al procurador Carlos Mauro Hoyos. Prácticamente quienes lo cuidaban eran los policías y ahí me lo presentaron una tarde del año 88 de enero. Bueno, era una situación de control total y absoluta de los capos de la mafia sobre gran parte del país. Tú me has dicho que cuando conoces a Pablo te tienen que decir que es él, porque claro, ahora todos tenemos su imagen muy clara. En ese momento su imagen no era visible, no se conocía como era físicamente Escobar. Muy poquito, porque estos personajes casi todos se camuflaban, cambiaban de look y sobre todo tenían una característica. Pablo Escobar y Pacho Herrera eran camaleónicos. Podría decirse que nadie podía pensar que era Pablo, que Pablo se ponía pelucas, se montaba en carro, se vestía de mujer. Es decir, era un hombre absolutamente versátil en su forma de ser. En su vida privada le gustaba la ruana, pero ya cuando era el bandido era el bandido no tenía empacho en ponerse pelucas, maquillarse, todo lo que en ese sentido lo que contaba Popeye sí era cierto. Pablo Escobar era un hombre que casi nadie lo podía conocer por eso, porque cuando fue público a mediados de los ochentas la gente lo conoció, pero después desapareció. Y mire usted que cuando se entregó nadie lo reconocía por su barba y por su gorro ruso, que fue el que más lo dio a conocer una vez estuvo en la catedral. Que también podemos hablar de ese lugar, que lejos de ser un panóptico de criminales, era prácticamente un lugar de placer ido a canales. Era aquí al frente, sí, al frente. De aquí se ve la famosa cárcel, que no era cárcel, sino una finca de recreo. Era el Vaticano de la mafia. Era el Gastel Gandolfo. Gastel Gandolfo donde pasaban las vacaciones los mafiosos. La casa de campo, ¿no? La casa de campo, bien cuidada por los funcionarios del país para que nadie molestara y ahí pudieran tener sus prostitutas, sus fiestas, su droga y su todo. Volviendo al momento en el que lo conoces, entiendo que tú, claro, al trabajar por él, con él, llegas a tener, pues, bueno, interacciones. ¿Cómo era Pablo Escobar cara a cara, en persona, cuando te hablaba, cuando no actuaba, digamos? Yo lo he dicho y repetido. Pablo Escobar era un hombre muy tímido. Era una persona de poco hablar. Escobar casi siempre se enfundaba, se arrebojaba en una ruana, en un sombrero. Era un hombre de pocas palabras, tímido, amante sobre todo de la marihuana y un hombre profundamente tranquilo. El hombre más tranquilo que usted se imagine en el mundo era Pablo Escobar. Cuando le llegaban los helicópteros, todos corrían y él no. Él decía, no, yo me tengo que peinar, yo me tengo que colocar los zapatos bien y decía, muchachos, no corra. Y él nunca corría. Y le decía a Popé, llevé a Patrón, están los helicópteros volando, salía al balcón y decía, eso no es para mí, eso es para otra persona. Era un hombre muy tranquilo, muy relajado y tenía una virtud, respetaba mucho la gente. No era un hombre grosero, era un hombre calmado, tranquilo, de un, su voz muy bonita, eufónica. Era un hombre de pocas palabras, pero cuando Pablo Escobar tomaba una decisión, el mundo temblaba, no era el país. Era un hombre sencillo, campesino, el arte no le gustaba mucho, tímido para las mujeres. De hecho, le gustaban las mujeres más bien niñas. No era pedófilo, pero le gustaban niñas. No era buen conquistador y sobre todo tenía una característica, le gustaba mucho escuchar más que hablar. Y era un hombre de palabras certeras y ante todo no hablaba por hablar. El país, por ejemplo, lo recuerda cuando la entrega, el 19 de junio del 91, unas palabras concretas. Y era ante todo un hombre que tenía un perfil típico del artista. En estos días en su programa hablaban de Caravaggio. Yo he hablado también de Goya y de el señor que para mí Caravaggio y estos señores eran violentos, pero al mismo tiempo artista. Eso era Pablo Escobar. Y era un hombre de varias facetas. Era un monstruo como mafioso, pero como ser humano era un ángel y adoraba a la gente, adoraba a su hija, a sus hijos, respetaba mucho a los pobres. De hecho, aquí en Medellín hay un barrio que se llama Pablo Escobar Gaviria, que queda aquí cerca a San Diego y allá le rinden no solamente pleitesía, sino veneración. Allá usted encuentra en las casas que al lado de la Virgen le tienen varios altares. Pablo Escobar es un personaje que en Medellín y en el mundo dejó mucha historia. ¿Tú lo viste alguna vez en persona? ¿Enfadado, violento, agresivo, matando a alguien? No, es que es que de Pablo Escobar Gaviria nadie tiene la imagen de ser un hombre ni violento ni enfadado. Aún más, yo diría, y esto sí reivindico muchas cosas, incluso varios de los crímenes que se cometieron. Pablo Escobar los permitió, pero él no los avaló. Por ejemplo, el Chopo y el Arete cometieron varios delitos y crímenes grandes y Pablo ni siquiera los contradijo. Pablo Escobar no era un hombre de violencia. En la acción tal vez lo era, pero en la palabra era un hombre calmado, tranquilo. Como era su principal enemigo, ese sí que era tranquilo y calmado y tenía alma de monje y de sacerdote, que era Elmer Pacho Herrera. La gente se imagina a estos personajes violentos. Era un poco más violento el mexicano. El mexicano inclusive le gustaba más la guerra. Hay una anécdota y es que cuando empieza la guerra de los carteles en el año 88, el mexicano llamó a Miguel Rodríguez y le dijo, don Miguel, lo llamo para decirle que estoy al lado de Pablo y me matricula y me apunta porque voy a pelear con ustedes. Nosotros no queremos pelear con ustedes. No, es que a mí me encanta la guerra. Apúnteme que voy a pelear contra ustedes. Ese era el mexicano. O sea, tenías a uno que sí que era lo que se dice aquí en España, ¿no? Follonero. Le gustaba los follones, ¿no? Le gustaba el salseo, como decíamos en YouTube. Y luego tenías a dos personas de un tarantá, de un talante muchísimo más calmado, muchísimo más reflexivo. Cuando tú empiezas a trabajar con Pablo, por lo que dices ahora entiendo que no, pero ¿tú llegaste alguna vez, por todo lo que él era, a temerlo? ¿Le tenías miedo? Sería un falso decir que no. A Pablo más que querérsele y admirársele, que también era obvio que se hacía, se le temía porque era un hombre, precisamente por ser calmado y tranquilo, cuando tomaba una decisión, era irreversible. Y yo cuento en mi más reciente libro, que se llama Mi vida es una fiesta apoteósica, cómo yo estuve a punto de ser asesinado por Pablo Escobar Gaviria, como consecuencia de un chisme, de una mentira que un abogado le dijo que yo trabajaba para la DEA y que estaba al servicio de la DEA y no de él. Afortunadamente, por Otto González Franco, que sí era realmente el verdadero lugar teniente, no Popelli. Popelli era un hombre agradable, de los chistes, los hacía reír, era el bufón. Un hombre inteligente, pero realmente el hombre de confianza que Pablo decía, cuando Otto hable, que todo el mundo tiemble. Otoniel de Jesús González Franco, un tío a quien le decíamos el descocido, me salvó la vida. Porque le preguntó en un partido de fútbol, y este hombre era muy amigo de Pablo, y Pablo le preguntó, ¿vos crees, descocido, que el abogado Salazar es nuestro enemigo y está con los gringos? Y le dijo Pablo, yo amo a los hijos, ¿usted lo sabe? Se los pongo de por medio para responder por él. Estuve a punto de ser asesinado por Pablo Escobar, como consecuencia de un envidioso abogado, cuyo nombre no me gusta repetir, porque hacia el año 90, cuando estaba en todo su esplendor, se me dijo que yo era aliado de los gringos. Inclusive les dije, pues que yo no he mandado droga con ustedes, yo no tengo que contar cosas porque no le conozco secretos a ustedes. Yo lo único que les manejo es la parte jurídica, que la venía manejando desde el año 86, cuando se tomó el tratado de extradición con varios abogados. Y por supuesto que el hermano Roberto me lo confirmó que eso fue cierto. Y este abogado sí terminó exiliándose en España porque se robó una plata cuando la constituyente, él dijo que le había dado a 10 más de constituyentes en esa época, mil millones, y fue falso. Y a ese abogado sí le tocó salir del país para que no lo matara Pablo Escobar. Uf, qué historias. Lo dices ahora incluso con una sonrisa, pero claro, estás hablando de que tu vida pendió de un hilo y que si no llega a haber esa conversación, tú estarías muerto. Entiendo que hubiera enviado a alguno de sus sicarios a buscarte y que te hubieran pegado un tiro o te hubieran dejado en la cuneta o lo que fuera. En ese momento erais muchos abogados trabajando para Pablo. ¿Eras tú el líder de ellos? ¿Erais un equipo? ¿Todos más o menos tocabais diferentes palos? ¿O cómo estaba organizado el tema? Porque entiendo que Pablo tendría tantos problemas legales o tantas historias legales que no era fácil de llevar. Esa pregunta me gusta porque el principal líder de algunos abogados, que yo no llamaba abogados, sino estafetas, porque más le hacían favores y mandados a Pablo que defensa jurídica. Aquí en el poblado de Medellín, el bar donde yo vivo, en el parque, quedaba la oficina. Yo me negaba a ir allí porque este abogado, que fue precisamente quien le dijo que yo era de la DEA, tenía como característica robarse los honorarios. Hay una historia que a mí me parece fatal. Hay un abogado que fue, y es el cuñado de un hombre que fue alcalde de Medellín, Alonso, el señor Alonso Salazar. Y la historia es que cuando matan al ministro Lara Bonilla, Pablo Escobar, a través de este abogado, contrata a varios abogados, entre ellos a mi persona. Yo cobré por aparte, pero un abogado que defendió a Quesito, que fue el que mató, dijo, ve Pablo, la defensa vale 400 millones. En año 84, 400 millones de pesos, era mucha plata. Fue donde el abogado y le dijo, ve, Pablo Escobar dio 40 millones para la defensa. Le dijo, bueno, está bien, dámelo. Le dijo, no, pero yo te debo descontar el 20% de esos 40 millones, te doy 32, porque yo soy intermediario. Se quedó con 368 millones y la defensa la pagaron 32. Es decir, se ganó más de 11 veces lo que el abogado en 10 años de una defensa legal. Ese era el abogado. Yo nunca quise hacer parte de ese staff. Incluso Pablo Escobar me dijo en alguna oportunidad que por qué yo no venía a la oficina donde sus trabajadores y sus abogados. Le dije, es que yo no soy trabajador suyo, soy abogado. Y me dijo que yo era muy arrogante y muy prepotente. Pablo Escobar te dijo eso. Sí, lo mandé y lo escribió, inclusive a través de Gustavo Mesa, que era uno de sus lugartenientes. Dígale al doctor Salazar que es un abogado muy prepotente. Y yo le mandé a decir que éramos caimanes del mismo caño y no pasó nada. Qué historia. Yo te preguntaba si temías a Pablo y me dijiste que un poco sí, porque es evidente, ¿no? En ese momento, sabiendo a lo que se dedicaba, que no precisamente era a construir hospitales en Nicaragua, ¿tú lo admirabas? Aparte de todo, ¿lo admirabas? ¿Le tenías respeto por lo que hacía o no? ¿O simplemente era un trabajo más? Bien pagado y ya está. Buena pregunta. Yo lo admiraba en tanto que no pusiera bombas, porque fue lo que más yo protesté. Inclusive terminé defendiendo todos sus bandidos que ponían bombas, mataban. Y yo recuerdo que lloraban cuando iban a las indagatorias. Les dije yo, qué guapos para matar y poner bombas al estilo ETA, pero qué maricas y qué homosexuales y qué locas cuando se enfrentan a un juez. Yo lo admiré por muchas cosas, pero siempre estuve en desacuerdo, sobre todo cuando ponían las bombas. Cuando secuestró, a los personajes de la vida colombiana, entre ellos al hijo del director del diario El Tiempo, el más influyente de Colombia, me pareció una jugada maestra. Incluso la revista Semana me propuso sacarme a mí en carátula siempre y cuando yo declarara que Pablo Escobar tenía secuestrado secuestrado al que fuera más tarde vicepresidente de Colombia, Francisco Santos. Le dije que no, que yo no me podía exponer porque me mataba. Y efectivamente, una de las razones por las cuales terminó siendo amenazado un abogado que fue Guido Parra es por haber entregado una carta donde Pablo aceptó ser el autor intelectual del secuestro de Pacho Santos y de la hija del expresidente de Colombia, Diana Turbay, del expresidente Julio César Turbay Ayala. Hablas de las bombas. Uno de los atentados más famosos de Pablo Escobar, mandado por él, es el tema del avión. ¿Eso es tal y como se ha contado? Sí, yo creo que el tema del avión, ese sí lo realizó un hombre que vive por los lados de, creo que vive en Portugal hoy en día. Ese personaje, el Arete, realmente fue el que realizó ese atentado en noviembre del año, van a cumplirse 28 años y efectivamente creo que fue de las equivocaciones más grandes que cometió Pablo porque el objetivo era el candidato presidencial César Gaviria Trujillo y terminaron muriendo allí personajes de la talla de un gran barítono de la ópera colombiana y varios personajes que nunca merecieron morir. A mí me parece que el tema del avión de Avianca fue una de las equivocaciones más grandes, tal vez la que más le costó a Pablo, como al M19, cuyo grupo también fue su abogado por la toma del Palacio de Justicia, el 6 y el 7 de noviembre del año 85. Has comentado antes de la catedral, ¿no? La famosa la catedral, la cárcel en la que estuvo Pablo y que, bueno, se dice mucho, hay muchas historias, ¿no? ¿Tú estuviste ahí alguna vez? ¿Y cómo era? ¿Cómo era la catedral? ¿Qué es lo que tú podías encontrar si te dejaban entrar? Un hombre muy cercano a Pablo, paisano y amigo de él, se llamaba don Jaime Jesús Valencia Martínez, quien fue que realmente participó y coordinó la muerte de Luis Carlos de Alán Sarmiento. En una tarde, un sábado, me dijo, Pablo te quiere ver, vamos el lunes, le dije a don Jaime, a Pablo solamente le interesan los negocios de la droga y hablar con los bandidos. Yo seguiré litigando, pero no quiero ir a la catedral. Y por esos días, hacia julio, más o menos, del año 91, se dijo que yo había estado con René Higuita, famoso arquero de la Selección Colombia. Hombre, el escorpión, ¿verdad? Sí, sí, el del escorpión, claro. La parada del escorpión, maravilloso, René Higuita. Ese sí subía allá donde Pablo Escobar a jugar cartas y a jugar. Se me invitó, yo no quise ir. Y él estuvo detenido también en la cárcel como consecuencia de haber mediado en un secuestro que él, en que participó Pablo Escobar hacia los años 90. Efectivamente, en la catedral, lo que le interesaba a Pablo era hablar con los bandidos para cobrar la cuota, el dinero, el gramaje, el impuesto y para que subieran las niñas. Pero realmente de los abogados no le interesaba tanto porque Pablo era un hombre más bien descuidado en su defensa, en la medida que se consideraba un hombre inocente. Es que Pablo se consideró inocente hasta el punto que no hubo ninguna sentencia en su contra en vida. Todo ha sido ya después de muerto, se presume. Pero contra Pablo Escobar nunca hubo una sola prueba que pueda decir que el Estado le edificó una sentencia. El tema es larguísimo, pero ya que usted toca el tema de la catedral, eso sí quedaría para una charla. La catedral fue ante todo un, para mí, una réplica de lo que son los arenes musulmanes. Es una locura lo que era allí la catedral. Las niñas que iban, las fiestas que hacían. ¿Cómo entrar? Ah, una cosa, porque yo no quería ir a la catedral, porque subir a la catedral implicaba una cosa que para mí era degradante. Tenía que la gente acostarse en un camión de doble fondo, porque allí todo el que entraba era clandestino. ¿Y cómo le parece que una de las horas de misericordia es visitar al preso? Y en esa época la hora de misericordia era que el preso recibiera al visitante, porque la gente hacía fila y rogaba para ir a ver a Pablo, porque era el personaje. Inclusive él mismo decía que era el copresidente de Colombia. ¿Tú crees que Pablo Escobar tenía un ego desmedido? Indudablemente, indudablemente, que ya lo dije en la alborada de esta conversación, Pablo siempre decía, ¿qué dice el Washington Post de Reagan y de mí? Y Pablo, claro, tenía un ego, aún más, yo diría que no solamente un ego desmesurado, tenía un hombre indudablemente megalómano, era un hombre que él sabía que era el centro de atracción, pues hasta el punto que sacó un libro, que en otra oportunidad se lo mostraré, porque lo tengo, como se dice, encaletado, un libro donde en Huella de Oro y muy bien diseñado, saca la foto cuando estuvo en la Casa Blanca. Es decir, y dice que cuando lo estaban persiguiendo, sale con su hijo en la Casa Blanca en una foto, eso es un desafío. Pablo Escobar sí tenía un ego extremadamente, parecía como todo buen antioqueño, un argentino, un ego desmesurado. Pero era un argentino, pero no hablaba tanto como los argentinos. No, pero no, era callado, pero es que el país en Colombia, el antioqueño y el argentino, somos iguales. Y ese era Pablo Escobar, indudablemente, que a diferencia de Pacho Herrera, que no le gustaba ser conocido, a Pablo sí le interesaba hacerse conocer y de hecho lo cumplió, porque es que 28 años después de su muerte es un fenómeno. Me cuenta el sobrino en estos días, Nicolás Escobar, que todavía en ciudades como Sofía, en ciudades como Budapest, hacen fila para los libros de Juan Pablo y de todos estos muchachos que escribieron sobre el cartel de Medellín. Y es increíble, a la gente le encanta un personaje que no conocieron y sigue siendo, y creo que cada día más es un mito. Es una figura pop, yo creo que ya forma parte del Olimpo ese, de Marilyn Monroe, de grandes artistas, personajes históricos, ya se ha convertido en una figura pop a ese nivel. ¿Tú cuándo dices que Pablo siempre, durante toda su vida, se consideró inocente? ¿Tú crees que él tenía remordimientos? ¿O realmente pensaba que cada vez, porque mató, o hizo matar a cientos miles de personas? ¿Tú crees que él igualmente seguía sintiéndose inocente, aún habiendo causado miles de muertes? Además de que, al final, la droga es algo que también indirectamente causa muchísimas muertes y adicciones. ¿Crees que él lo decía Alcalá Garilla? ¿O por qué se sentía inocente? No solamente la mamá, la mamá de una mujer muy simpática, una maestra rural, doña Armilda Gaviria, siempre me decía, yo a usted lo quiero por defender a mis niños inocentes. Jamás ella aceptó que los, los llamaban los niños, ¿no? Y Pablo y el hermano, don Roberto Escobar Gaviria, aún me dice, es que mi hermano no hizo nada malo. Mi hermano simplemente es el segundo Simón Bolívar. El primero nos liberó de España y el segundo de los gringos. Jamás él se consideró delincuente. Se consideró un Robin Hood, por eso su primera acción en Medellín fue la de darle techo y comida y canchas deportivas a los pobres. De ahí que la revista Semana, hacia principios de los 80, dijo, aparece el Robin Hood colombiano. Pablo no era un hombre de remordimientos. Pablo, incluso, él justificó y creo que de alguna manera fue cierta. Yo escribí un libro que se llama El narcoterrorismo delito político porque Pablo también fue víctima de montajes. El Estado colombiano le hizo montajes. Le secuestraba parientes, cuñados, se los torturaba. Y él respondía. Dicho de otra manera, muchos de los delitos fueron justificables, no todos, porque Pablo Escobar se defendía de un Estado que al mismo tiempo que era mentiroso y farsante a través de sus gobernantes, era injusto y ilegal. Pablo Escobar creo que no fue un hombre de remordimientos. Yo creo que murió convencido de que él era un líder y prácticamente un salvador de muchos colombianos y nunca se consideró delincuente. Incluso yo lo digo en uno de los libros. No puede ser posible que Pablo Escobar, siendo uno de los mafiosos más grandes del mundo, está condensado en su indagatoria, apenas haya confesado 100 kilos de cocaína entre 10 personas responsables de enviar un cargamento. Cuando uno de sus hombres de confianza, que yo defendí, Juan David Rossi Ramírez y otro, Juan Diego Arcila Henao, confesaron entre los dos 9 toneladas de cocaína. Pablo no en cocaína y en delitos, no fue un hombre que confesó. Ningún crimen, por ejemplo, se atribuyó. Por eso digo que el único que medio aceptó fue el delito de narcotráfico, porque también hay que decirlo, el verdadero narcotraficante era su primo Gustavo Gavir. Este era un hombre de guerra, era un hombre de mando, era un Napoleón más, era un emperador de la mafia, más que un mafioso en sí mismo. Tengo también aquí la foto del libro de Pablo. Si quieren lo mandamos, Pablo Escobar Gavir en caricatura 1983-1991. Este libro que se considera, incluso se ha llegado a decir por parte de, que no hay en el mundo sino 10 ejemplares, le han puesto un precio exorbitante y es un libro con huella de oro que yo conservo y con la firma de Pablo Emilio Escobar Gavir. ¿Y este libro lo hizo él mismo? Lo hizo él mismo porque usted me pregunta si él era un hombre de ego grande, claro, lo hizo, es un buen libro documentado en el sentido de demostrar que la cocaína desde los tiempos de Freud y desde la colonia se utilizaba como medicina y no es una droga tan repulsiva como querían los gringos y aparecen varias caricaturas de Pablo y sobre todo la más monumental es la foto en la Casa Blanca con su hijo de aproximadamente 5 años en la verja de la Casa Blanca cuando lo estaban buscando en esta edición. Es increíble como una persona buscada por el mayor servicio secreto del mundo va hasta el punto neurálgico del país que lo está buscando y se hace encima una foto y con su hijo en sentido de que seguramente estaba tan tranquilo de que no iba a pasar nada, que iba con un niño pequeño porque sabe que no habrían tiros y que no habría historia. Te he preguntado antes que lo calificaras como era el trato. Ahora te pregunto que lo califiques como persona. ¿Para ti era un monstruo? ¿Para ti era una mala persona? Esa pregunta también me gusta. No hay malas personas. Todos llevamos adentro un monstruo y un ángel. Pablo Escobar Gaviria era un monstruo cuando mandaba a colocar una bomba a un centro comercial cuando mandaba a matar a un político. Pero también tenía un gran corazón. Yo lo recreo en uno de mis libros. En una oportunidad llegando a la hacienda Doradal, aquí en Antioquia, en el municipio de San Luis, Antioquia, se le varó su Mercedes-Benz. Se le varó porque no tenía agua. Cinco y media a la tarde más o menos. Y un niño de unos ocho años iba con una ollita con agua y le dijo, niño, me regala para el carburador, para el carro, para el agua. Y el niño se la regala. Prende el carro, llega a la casa, saluda a la señora, toma los datos y a la semana siguiente le regala una casa en Medellín. Y le dice que a partir de ese momento él va a cuidar de ese muchacho y lo va a hacer profesional. Y lo hizo médico. Ese era Pablo Escobar. Y, por ejemplo, era un monstruo para colocar bombas. Pero para su hija Manuela, en alguna oportunidad le dijo un sicario, patrón, su hija está sucia, le voy a cambiar los pañales. Y dijo, si Pablo Escobar Gaviria no es capaz de limpiar su hijo, no es un hombre digno de vivir. Ese era Pablo. Era un hombre aparentemente monstruo para unas cosas, pero era angelical para otros. Es lo que pasa con todo el mundo. Es que nadie es malo ni nadie es bueno. Todos, absolutamente, tenemos varias facetas. Por eso aquello de que yo soy Géminis, que los Géminis tenemos doble faceta. Todos tenemos varias personalidades, varias aristas, y nadie puede decir yo soy esto. Depende de las circunstancias. En unos eventos podemos ser monstruos, en otros podemos ser y tener alma de monjes tibetanos. ¿Tú viviste en primera persona, estabas aún trabajando con él, los últimos momentos de Pablo Escobar, los dos últimos años, o ya no estabas ahí? No, al contrario. Antes me tocó. Esa historia es larguísima. Y muy cruel, porque esta semana lo recreaba con uno de mis abogados. En enero de 1993, inexplicablemente un viernes a las 10 de la noche yo estaba en mi oficina y me llama Otto desde la cárcel, Otto Miel de Jesús González Franco, y me dice, Gustavo, me acaban de capturar dos hermanos y nos tocó a nosotros ir a la cuarta brigada y a un centro de militares y rescatamos a estos muchachos. No sabíamos que estaba empezando nada menos que la guerra de los pepes, que era la alianza entre el gobierno, el cartel de Cali, el señor en esa época vivo, Fidel Castaño, y estaban matando abogados. Y aquí tengo a la mano un libro monstruoso y pecaminoso al mismo tiempo. Este es un libro macabro donde uno de los que se enfrenta a la justicia y delata a Pablo, dice que yo soy uno de los principales hombres que lo esconden, lo que no era cierto. Por encima de Popeye, por encima del arete, por encima de todos los bandidos de Chopo, y me tocó el año más difícil. Un abogado que mataron el 16 de julio de 93, Salomón Lozanos y Fuentes. Este hombre me dice, Pablo te quiere ver. Le dije, no es el momento de ver a Pablo ni que Pablo nos vea a nosotros. Venite para Bogotá, que la situación está muy difícil. Y cómo les parece que a la semana siguiente lo mató el señor Castaño porque llevó a la Fiscalía una denuncia de los Pepes. Este libro, macabro, aquí dice, en una de sus páginas, un gran libro, en su contenido, no, en su tamaño, Gustavo Salazar, abogado de Pablo Escobar G, tiene un asistente llamado Jesús Castellblanco Granados, abogado que ya mataron, ubicado en la calle 16, número 904, Girardot. Además, es privilitario de la finca entre la pintada y la feliza, empleada en ocasiones como refugio de Pablo Escobar Gaviria. Mentira, yo jamás fui de este señor ni hombre que lo guardé ni lo escondí. Por el contrario, siempre dije, soy un abogado, no un estafeto. Por eso estoy vivo, porque jamás permití que se hiciera nada distinto, nada distinto a la defensa en los estrados judiciales. ¿Cómo te enteras de que lo han matado? Esa pregunta sí que me gusta, porque da la casualidad que es un viernes, estamos en Bogotá en una diligencia con varios miembros del cartel de Medellín. Esa tarde fue cuando yo les dije, tan guapos ustedes para poner bombas y ante la fiscal lloran. Y estaba más o menos hasta las 3, 4 de la tarde en una diligencia con varios de estos miembros del cartel de Medellín cuando irrumpe un doctor Bautista que era el director de fiscalías. Doctor Salazar, hay que parar la diligencia. Hay una noticia extraordinaria. ¿Qué pasó, doctor Bautista? Acaban en Medellín de matar a Pablo Escobar. Muchos de ellos se pusieron a llorar porque realmente era el papá de ellos. Y luego, efectivamente, viene el entierro, viene esa apoteósica despedida que le hace la ciudad de Medellín a Pablo y viene el calvario mío porque empezaron a llamar de Cali. Estaban los mafiosos unidos en una fiesta y me llamaron a Cali a celebrar y me tocó viajar un domingo, un domingo cinco de diciembre del año 93 me llevaron a Cali y me decían aquí estamos celebrando la muerte de Pablo y les dije ¿y a qué me invitan? Hombre, no lo vamos a invitar a decirle que estamos felices porque lo estamos sino que aquí hay un hombre cercano al cartel de Cali que tiene una diligencia el lunes y queremos que usted no lo acompañe pero que celebre con nosotros la calle de Pablo Escobar y le dije la verdad yo no voy a celebrar porque sería falso me dijo no lo vamos a obligar eso fue una cuestión dura porque ocho días estudiaron los mafiosos en el Valle del Cauca celebrando la muerte de Pablo Escobar y después viene lo que cuenta Popeye que es cierto a él lo llaman y le dicen que si no se alía con ellos lo matan llaman a la esposa llaman al hijo y en alguna oportunidad le pregunto yo a Popeye y le digo Popeye ya estás con el cartel de Cali y me dijo Salazar por estas venas ya no corre sangre sino Arequipe Arequipe es un manjar que hacen en el valle y efectivamente me dijo a partir de hoy soy del cartel de Cali ya Salazar no cuente más conmigo como miembro del cartel de Medellín hostia o sea que que cuando matan a Pablo Escobar tienes que irte con sus enemigos a celebrarlo te invitan ahí ¿tú cuando te invitan por eso? ¿tú pensabas que podía ser un engaño para matarte? de hecho porque es un poco raro ¿no? es un poco extraño que justo cuando matan a la persona para que tú trabajabas el bando contrario te invite a celebrar yo recuerdo que era un viernes y me llamaron y les dije mire que era cierto tengo un grado de un familiar porque era diciembre y me dicen bueno está bien el sábado le dije cumpleaños una prima y me dicen ni el domingo se le acabaron las fiestas dije no el domingo si puedo viajar y viajé yo recuerdo que ese día era el clásico Medellín Nacional para la final de un campeonato de fútbol y me tocó sacrificar la ida al estadio a ver a mi equipo arrancarlo al valle y yo desde que llegué les dije yo tengo desconfianza no no doctor simplemente lo necesitamos y efectivamente al final era para una diligencia judicial no de un hombre cercano a los Rodríguez Orejuela y si estaban en una finca celebrando y con whisky me decían aquí hacemos tiros cada 24 horas celebrando porque hemos derrotado un monstruo y cosa rara parece que esa noche se fragó también que Pacho Herrera decidiera que yo iba a ser su abogado y así lo fui dos años después es una historia increíble porque luego te pasas digamos al bando contrario en medio de la guerra de los cárteles de la guerra de la droga para terminar un poco con la historia de Pablo Escobar ahí la figura de Popeye Popeye tú lo has tratado lo conoces o lo conocías en persona y Popeye cuando salió de la cárcel convertido en youtuber habló muchísimo él un poco decía que había sido el principal hitman el principal sicario de Pablo Escobar cuéntame Popeye cuéntame las verdades y las mentiras de una figura tan también tan peculiar como la de Popeye empiezo Jordi por decirle que yo lo que más admiré en Popeye y por eso fue un hombre cercano tenía un humor ácido pero extraordinario un humor negro hacia el año 93 los abogados de Pablo Escobar sobre todo de sus logartenientes se les venía matando y fueron objeto de muchos tuvieron que salir para el monte incluido un doctor que ya pues también no existe que era el doctor Enrique Mancera este doctor se fue para el monte y lo único que mandaba era un osito porque así era el nombre o el remoquete del osito y su única defensa ante los estados perdónale señor porque no saben lo que hacen no tenían defensa me mandó a llamar a la modelo Popeye a quien yo había conocido en mayo de ese año lo había conocido allí en la cárcel que yo antes no lo conocía y me dijo Salazar quiero que usted coja mi caso y le dije ¿por qué? dijo porque es que mi abogado le quité el poder no lo mato porque me cumplió y le dije ¿qué fue lo que te prometió? me dijo si usted se presenta yo lo dejo en la calle en seis meses y me dejó en la calle porque se me robó un apartamento dos fincas y me dejó la cuenta sin plata pero me cumplió porque me dijo yo lo dejo en la calle no me dijo lo dejo libre y efectivamente tomé su caso y lo que más me gustaba de Popeye era que era un hombre de buen humor cuando yo iba a la modelo año 93 hay que recrear que estaban matando abogados de Pablo y cada vez que iba a la modelo me decía Salazar me echaba una bendición descansa en paz usted es el próximo y era y era siempre su 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 cantinela era el próximo que sigue es usted Salazar y este personaje una tarde en la modelo estaba un lugarteniente de Pablo Juan Diego Arciliano muy triste le dijo tomate vos porque estás triste esto de estar en la cárcel es muy duro le dijo sos huevón los bandidos tenemos que estar en la cárcel como los porteros en su edificio como el taxista en su carro como el oficinista en su oficina nosotros estamos donde nos merecemos me parece que usted es un hombre injusto y ese era Popeye tenía muy buen humor pero en vida incluso yo le dije en la cárcel de Cómbito cuando tuve oportunidad de visitar un extraditable allí me dijo Salazar vos porque defendes a Santofimio Botero ese cacorro fue el que mató a y ordenó matar a Luis Carlos Ganal y dije eso no es cierto usted sabe que Pablo Escobar no fue el que mató sino el mexicano a el señor Luis Carlos Ganal Sarmiento y efectivamente usted me hace una pregunta y yo lo dije en vida el 70 o 80% de las cosas que dijo Popeye las dijo para conseguir dinero porque él terminó extorsionando por ejemplo a los Ochoas a los Ochoas los hermanos les dijo si ustedes no me dan un millón de balas los meto al avión de Avianca ellos lo desafiaron y por supuesto creo que tenían razón porque el señor Popeye en muchos crímenos participó por ejemplo la muerte de Luis Carlos Galán la hicieron unos lugartenientes de Jaime de Jesús Valencia Martínez hombre de confianza en mexicano porque además de ser mi paisano fui su abogado pero Popeye sí conoció muchas historias porque es que Popeye era el hombre que hacía reír a Pablo porque tenía un humor extraordinario dos o tres meses antes de salir un abogado llamó y dijo ya te voy a pasar a Pope que necesita hablar con vos me dijo Salazar necesito hablar con vos le dice vas a salir nos vemos en Medellín me dijo yo a Medellín no voy porque es una ciudad muy peligrosa la pinta esa que al final se vendía de uno de los principales asesinos de Pablo Escobar no era así todas esas miles de muertes que dijo que él mismo hizo no es tal cual quiero decirle que yo soy muy buen amigo además de que he sido su abogado del sobrino de Pablo que era el que más quería que llama creo que ustedes lo conocen porque también es youtuber este muchacho además del papá de don Roberto de Jesús Escobar Gaviria Nicolás tiene un programa de youtuber y ellos tuvieron diferencias con Popeye inclusive le dijeron que haberse tatuado como general de la mafia era muy atrevido porque realmente los sicarios generales eran Chopo y Arete Chopo si era verdaderamente el jefe de los sicarios cuyo nombre era Carlos Mario Castaño Molina y Carlos Mario Alzate Urquijo alias El Arete personas calladas este hombre lo que hizo fue participar en algunos delitos con la muerte del procurador pero de otro le sacó renta para ganar dinero al suegro de un hombre muy famoso de Colombia que es Juan Pablo Montoya que es campeón de carreras de automovilismo el señor Freire también lo mandó a estacionar en la medida que le dijo si usted no me da un dinero yo digo que usted participó en la muerte de varias personas del avión donde habían a mí me tocó asesorar a una persona que hizo un negocio con Freire el señor Freire y decirle que no era cierto Popeye efectivamente fue más lo que habló inclusive sus últimos días fueron muy tristes y yo tengo una teoría Jordi él no murió a él lo envenenaron estoy casi seguro porque tenía muchos enemigos y él fue un hombre que terminó mal en Medellín eso de que tenía caletas y que tenía mucho dinero tampoco fue cierto nosotros participamos en un programa para Discovery Channel en donde hablan de las caletas las caletas reales las tenía el mexicano o sea que lo de cáncer tú crees que no tenía cáncer que fue envenenado yo estoy uno sobre 99 99 que fue envenenado hostia sí que es cierto que es una persona que cuando salió a la calle era curioso que no le pegaran un tiro no lo mataran o porque claro al final Pablo Escobar tenía muchos amigos pero también hay mucho detractor y mucha gente que lo odia y hay muchas muertes de por medio y mucha venganza pendiente y es curioso bueno pues mira hemos desmitificado un poquito también a Popeye las historias que contaba sí que es cierto que lo contaba muy bien eso sí me gustaba como como explicaba y como como y como hacía toda la toda la historia ahora quiero preguntarte por ese cambio un poco de bando tú pasas del bando de cártel de Medellín Pablo Escobar a los grandes enemigos una guerra sangrienta cruel que son los del los del cártel de Cali tú empiezas a trabajar con ellos y empiezas digamos por este caso que me has comentado ahora que entiendo que era un litigio más pequeño a llegar al al más alto al más alto al más alto nivel que es a Pacho Herrera que era el si no me equivoco el líder en ese momento tú trabajas tú fuisteis abogado también mire Jordi corre el año diciembre del año 95 y recibo una llamada de un hombre muy famoso porque era el conciliere de Pablo y el conciliere de cártel de Cali se llamaba Vladimir Illich Mosquera Cruz un hombre que Pablo lo citó a Medellín y le dijo en la guerra del cartel de Cali Vladimir te tengo para matarte de último yo te quiero mucho me has ayudado jurídicamente pero te voy a dar una gabela te voy a dar un regalo y es que si alcanzo a matarlos a todos el último serás tú y ahí lo mataron pero no fue propiamente Pablo Escobar y en diciembre desde hacía mucho tiempo se me venía diciendo que yo ya sé el abogado de Elmer Herrera y en diciembre 5 del año efectivamente 95 viajo a Cali con los hermanos y me citan con Pacho Herrera en Cali y en Jamundí que era donde tenía sus mejores fincas y me entero que es un hombre el más rico del cartel que fue el que puso la plata para la campaña de San Pedro que es el que admiraban y querían los Rodríguez que era el hombre que todo el mundo le rendía pleitesía por callado por decente y que efectivamente la guerra del cartel no era con los Rodríguez Orejuela era con Elmer Herrera Buitrago a través de un muchacho apodado Piña en donde hubo asuntos de sexo y de droga para empezar esta guerra porque hay que decirlo Pacho Herrera era bisexual y empezó un problema entre ellos y quien puso la bomba en enero del 88 al edificio Mónaco fue Elmer Herrera Buitrago Pacho Herrera y terminó abogado y ahí fue lo contrario el principal lugarteniente de Pablo que le llamaba Juan Diego Arcila Henao entró en celos por yo defender a este muchacho y me mandó un sicario a la oficina en esa época para matarme ya pasé a ser objeto digámoslo no sé si de envidia de rencor de algunos miembros del cartel de Medellín y les dije porque es que los del cartel de Cali son decentes ustedes son muy patanes porque hay que decirlo la gente del norte del valle y de Medellín nunca tenían el refinamiento y el señoría del señor Elmer Herrera Buitrago quien nunca jamás perdía sus cabales era un hombre absolutamente respetuoso caballeroso y para pagar como ninguno como es Estamos hablando del líder del cártel de Cali que después de la muerte de Pablo Escobar el cártel de Cali es el que se convierte en el más importante ¿verdad? del país en ese momento sí y no olvidemos que son los que suben a Sanper en un pacto de recoletos en España ponen un dinero y efectivamente es elegido Ernesto Sanper Pizano como presidente con aportes de la mafia inclusive aquí un periodista Jaime Garzón sacó a los Rodríguez Orejuela el poder no más intermediarios aquí eso fue la locura los Rodríguez eran con Pacho Herrera unos chachos muy queridos muy amados habiendo matado a Pablo todo el mundo los quería inclusive les iban a dar casa por cárcel pero se les fue la mano y pidieron la ciudad por cárcel y por eso no pudieron negociar en el año 94 95 se pasaron un poco de ambición Pacho Herrera dices que era dime dime yo estuve en España hace un mes de paso para Francia hice esta entrevista y el periodista me contactó con William Rodríguez el hijo de don Miguel y efectivamente él sabe que todas estas historias son ciertas y que Pacho Herrera era el hombre más admirado por todos los carteles todo el mundo decía que era el hombre más rico más decente y el mejor líder era Elmer Herrera aquí aparecen aquí están sí el día de la entrega el primero de septiembre el 96 ahí aparece conmigo hostia tenía cara de sacerdote de cura y era dices tú que era bisexual y eso en esa época y en estos ambientes entiendo que no sería muy bien visto no pero claro por eso lo atacaban mucho porque porque decían que que era marica y no era bisexual el día de su entrega llevó dos noviecitos y dos noviecitas porque le gustaba tener varias y hay un hombre que no voy a mencionar muy famoso en Colombia él él lo hizo como cantante y estando en prisión le regaló un porche Pacho Herrera era como un emperador y todo el mundo lo respetaba sí era bisexual y una de mis primeras defensas de la revista Semana le tuve yo que llamaba la atención le dije hablen de todo de droga pero no te toquen su parte íntima porque a él no le gustaba que hablaran de su intimidad ¿trabajas cuántos años con con el cártel de Cali? tres años tres años ¿por qué? porque yo ingreso en el 95 y el señor Pacho Herrera me dice que una vez él salga de prisión aspira a darme un dinero para que no vuelva a trabajar pero el día 5 de noviembre que se cumplirá esta semana del año 98 fatalmente lo matan como consecuencia de un error en la cárcel de Palmira y es de haber salido de su celda de seguridad a una cancha de fútbol donde un directivo de la médica de Cali que estaba detenido Bellini había salido libre y lo mata uno de sus enemigos esa es otra historia dura la muerte de Pacho Herrera el 5 de noviembre del año 98 se hizo pasar el sicario por abogado y estando jugando fútbol en la cancha de Palmira le da unos tiros y muere uno de los hombres más míticos que ha dado la mafia en el mundo y esa misma semana matan a Orlando Henao Montoya el hombre del overol el hombre fuerte del cartel del norte del valle un hermano paralítico lo mata con un arma que le fue entrada en una pila porque él era paralítico una pila de la silla de ruedas eso es eso es mejor dicho para volver a revivir la historia de la mafia siciliana italiana sí que la mafia siciliana la colombiana bueno está claro que si te dedicabas a estos mundos sabías a lo que te a lo que te exponías sabías que o a la cárcel o a la tumba porque fíjate que muchos de los de las personas que me nombras van acompañadas de y ya no está o sea grandísima parte de las personas que me estás nombrando incluso abogados están muertos quiero decir que es un mundo en el que la tasa de muerte es elevadísima es incluso extraño que tú estés aquí que hayas durado todos estos años porque bueno tú mismo has contado lo del Pablo que te quiso matar casi pues te voy a preguntar trabajando por la mafia y con la mafia cuéntame alguna anécdota porque habrás tenido siete millones y media alguna anécdota donde tu vida haya estado así que digas que te apuntan que sabes que crees que vas a morir has tenido alguna de decir se acabó me muero yo creo que fue la mañana cuando un sicario de Medellín me hizo la visita a Bogotá y yo adiviné que venía de Juan Diego Arcila Henao efectivamente alias el tomate yo lo enfrento porque tengo que decirlo es que aquello de ser valiente no tener miedo el valiente es una persona que tiene miedo pero su miedo es menos que su razón me tocó hablar con este sicario y decirle que lo podía hacer detener lo mismo que le dije que era cierto que el tomate no pagaba yo recuerdo que llegó con su pistola y ese día dije yo este día si es lo último pero uno no puede perder en esos momentos sus estribos sino jugar con el miedo del sicario y al final lo logré convencer de que efectivamente el señor no pagaba no le había pagado era mentiroso y yo lo cuento aquí en uno de mis libros mi vida es una fiesta apoteósica logré que por lo menos guardara su arma y tomara un cuando eso no había en celulares había unos paratos muy parecidos y llamó al tomate el tomate me dijo que tenía ocho días de vida yo lo visité a la cárcel y le dije hoy voy para Argentina le regalo siete y fue puta no necesito ocho días y me vine para Medellín y afortunadamente la mamá y los hermanos mediaron en este incidente que creo que es la época que más estoy cerca a la muerte cuando defendí al mexicano me mandaba una corona fúnebre el día del periodista ocho de febrero del año ochenta y nueve nada agradable y los investigadores del DAS me dijeron que eso habían hecho con un militar y le habían puesto un carro bomba quince días antes eso es terrible creo que los momentos más difíciles y también en alguna oportunidad aquí en mi condominio pude adivinar que había unos pepes y pude llamar y disuadir la situación fue un año el 93 fue el año más difícil de mi vida más difícil los abogados los mataban yo salía para Cali Bogotá Cartagena Medellín me la pasaba viajando por todo el país pero afortunadamente todo se calmó una vez murió Pablo Escobar claro que he tenido muchos momentos pero eso le da mucho sabor a la vida yo mucho porque es que un amigo me decía en Cartagena tenés ocho días de vida le dije pero déjenmelo disfrutar con un buen whisky sí y un muchacho compañero mío de colegio cuando me mandaron la corona fúner en febrero del 89 me dijo Salazar usted huele a formol y huele a flores y usted está muerto y le dije pues por eso estoy tomando aguardiente para poder evitar ese olor tan asqueroso y a él lo mataron hace 32 años y yo estoy vivo que fácil se habla de la muerte así que es verdad que la muerte poder sobrepasar situaciones así al final es un chute de adrenalina es un chute de felicidad por saber que no eres el que está muerto pero igualmente en el momento tiene que ser durísimo es que estoy imaginándome la escena en la que ves al sicario con la pistola si no llegas a hablar con él tú crees que él hubiera tardado nada segundos a apuntarte y a matarte los sicarios y malos del carcel de Medellín lo hicieron inclusive en esos días con un gran abogado que yo quería mucho Jesús María Valle Jaramillo entraba a su oficina y mataba lo que pasa es que el tomate tenía una característica no sabía contratar los sicarios y no era un porque Pablo los de Pablo Escobar no fallaban porque Pablo y yo se los dije en vida querían más los caballos y los sicarios que los abogados lo primero que preguntaba Pablo es si la familia del sicario tenía casa si tenía todo porque los quería el tomate no el tomate era un hombre que no le gustaba gastar dinero se presumía de tener mucho dinero inclusive tuvo un atentado fallido en esos días contra un procurador de Colombia y contra un fiscal y por eso yo me pegué le dije ese señor no le pagan los sicarios y parece que el muchacho era novato pero claro me puede haber tocado uno de los de Pablo que eso sí eran matando de uno y son historias como el bachillerato muy bonitas contarlas pero vivirlas es otra cosa totalmente esas noches en vela estudiando no son tan agradables y hemos dicho alguna anécdota de estas mortales pero ¿y alguna anécdota que tú en este ambiente mafioso de opulencia de fiestas de chicas cuéntame alguna anécdota ahora que sea divertida que sea algo de película algo que digas esto es de una escena de una peli de Hollywood que también habrás vivido habrás visto cosas que son alucinantes hay varias pero una que me gusta mucho es la víspera de la entrega de Pacho Herrera me recogieron cuando lo recogen a uno en carros lo simpático es que le dan por lo menos lo bajan de 10 carros y le dan 20 vueltas a las mismas cuadras terminamos en una finca muy bonita en Jamundí había fiesta allí habían prostitutas habían familia había mariachis Pacho Herrera hacia las 2 de la tarde de la mañana salió para un cementerio a llevarle una serenata un allegado hubo jolgorio y yo decía esto recompensa esto recompensa todos esos momentos difíciles de trabajar con la mafia porque yo no diría que fui al centro de atracción pero si la familia la gente le agradecieron mire usted es una persona que queremos nos ha acompañado ha expuesto su vida la DEA lo ha seguido lo ha seguido los organismos de seguridad y usted siempre estaba porque yo llegaba a Cali y ahí mismo los noticieros está en Cali el abogado de Pacho Herrera y cuando iba a tomar un avión siempre me seguían los de la DEA eso fue una noche maravillosa y también cuando salía de la cárcel de Palmira cuando Pacho Herrera me decía ¿para dónde va? voy para Bogotá porque vuelo a París doctor esa vida si la envidio mire yo con toda la plata que pueda imaginar un hombre en una cárcel me parece que usted es un hombre que sabe vivir me iba para Europa un mes a descansar esa parte es muy importante y tal vez el viaje que más he disfrutado en mi vida es el del 18 lunes 18 de diciembre de 1989 matan al mexicano un viernes 15 de diciembre en el almuerzo me dicen los abogados que me han enviado 20 mil dólares para que me vaya para Europa efectivamente me los hicieron llegar y empezaron las llamadas las amenazas inclusive dentro de esos días me hicieron allanamiento en la oficina y yo no veía la hora de salir del país fue la época y el año en que ponían bombas y yo decía hasta que no me monten el avión y el avión no despegue y despegó el avión de Air France y dije yo en 1989 no me morí creo que no me voy a morir en muchos años y así ha sido y así ha sido si no sería un poco difícil teníamos que hacer una ouija para poder para poder tener esta charla ¿qué es para ti lo mejor y lo peor de haber dedicado buena parte de tu vida laboral a trabajar para la mafia? lo mejor para mí haber tenido y lo digo y eso sí no espero que suene arrogante cuando yo defendía a los mafiosos me decían qué vergüenza a usted lo van a matar usted es un prácticamente me decían que yo era un hombre regalado y les dije no esta oportunidad la voy a desperdiciar jamás y abogados que me expulsaron de asociaciones me decían su vida va a ser corta usted le vendió el alma al diablo y yo les dije o me gano la muerte o me gano no la gloria pero sí por lo menos un buen nombre y he vivido del nombre del cartel de Medellín y el cartel de Cali más de 30 años ha sido lo bueno lo bueno fue me gustó mucho me soñé mucho esas escapadas esas noches en que me llevaban en carro cuando se encuentran con la gente porque después vienen otros mafiosos del valle me contratan eso es lo mejor lo peor si momentos con estos muchachos por ejemplo con Juan Diego Arcila Enado yo dije que el peor cliente de mi vida fue ese señor y el mejor el señor Elmer Herrera Huitraco y también lo peor saber que muchos de ellos muchos y lo más triste pudieron llegar a ser personas como Pacho Herrera tener una vejez tranquila y terminaron muertos y créanme que después de la muerte de mis padres una persona que yo he sentido mucho lo recuerdo a diario es la muerte de Elmer Herrera Huitraco y también hay que decirlo cuando mataron a Pablo pues no era motivo de celebrar porque era un cliente y un ser humano equivocado pero un gran ser humano a pesar de sus múltiples delitos que haya podido conocer y también lo peor la mafia se volvió rastrera los señores se acabaron los mafiosos de antes eran señores caballeros ahora hay mucho gamín mucho pelafustanillo mucho paleto en el tema de la mafia yo creo que perdió importancia ya la mafia no es lo que era fue una institución a mi modo de ver inclusive que superó a la italiana pero hoy encuentra uno personas de muy baja calaña en ese medio que es para mí tal vez uno de los medios más difíciles de entender porque es que la mafia tiene cosas buenas y cosas malas la gente cree que la mafia es solamente el que vende drogas no la mafia es un concepto de poder la iglesia es mafiosa a mí de hecho usted ha defendido muchos mafiosos me faltan algunos generales y algunos de la iglesia son más mafiosos que todos por ejemplo tengo una anécdota un día se me preguntó que cuándo y en qué momento Pablo había corrompido la política o los políticos no fue lo contrario los políticos corrompían una paga y eso es cierto seguramente sin la situación política de Colombia no existiría no existirían seres como Pablo Escobar o a lo mejor se hubieran dedicado a otra cosa a otros menesteres sino a pues bueno a las guerras de las drogas dices que ahora la mafia ha cambiado sigue estando la situación en Colombia tan dominada por la mafia siguen existiendo las mafias organizadas de drogas tenemos una imagen de Colombia peor de la que realmente es tengo entendido que Medellín es una ciudad súper moderna se está convirtiendo en una especie de ciudad casi europea dentro de América Latina ¿cómo está la situación en Colombia referidos a la mafia la droga la peligrosidad buena pregunta Jordi porque el día que muere Pablo ese 2 de diciembre del 93 prácticamente dijo no llegó la paz a Colombia se acabaron los problemas el problema era Pablo Escobar y no es cierto 28 años después los pepables problemas de Colombia son los políticos y los corruptos aquí en Colombia no son los mafiosos los que crean hoy en día los problemas son los políticos tanto es que está abocado en este momento este país de no ser que se replanteen muchas cosas a terminar en una Venezuela como consecuencia de unas divisiones políticas de unos problemas políticos de extrema derecha y de extrema izquierda y Medellín usted lo acaba de decir es moderna es distinta y es la esquina de América muy promisoria no es cierto que muriendo Pablo se ha arreglado la ciudad pero lo que se ha ocurrido es que se ha transformado porque Medellín es muy linda y muy bella pero sigue siendo insegura la inseguridad el problema máximo de nuestro país es la inseguridad y la consecuencia de la inseguridad es malos gobiernos corrupción y me parece que ya no hay cartel ya lo que hay es sectores atomizados de narcos que consiguen dinero arreglan con los gringos y terminan viviendo allá y aquí nosotros poniendo los muertos y poniendo los jueces mueren los fiscales mueren y los mafiosos se siguen enriqueciendo y Estados Unidos recibiendo dinero porque el tema después de 51 años de la lucha antidrogas es una farsa es una mentira es una engaña o sea, tú dices que los mafiosos colombianos pagan dinero a los Estados Unidos a cambio de favores actualmente quiero contarle Jordi que en 1999 por este medio de octubre se cumplieron 22 años capturaron a un señor muy famoso muy pero muy allegado a Pablo Escobar que se llama Fabio Ochoa Vaz yo recuerdo que cuando se me hizo la una entrevista por varios medios de televisión yo dije llegó el momento en que los mafiosos deben negociar con los gringos y ya lejos de temer a la extradición deben de irse a Estados Unidos a negociar y 22 años después está documentado que más de 300 personas de altísimo nivel han negociado con los gringos entregando fortunas y hoy en día el negocio de la droga es la siguiente ecuación mando droga cinco años a Estados Unidos me entrego doy el 30 40% de lo que me gané vivo en Miami y vivo tranquilo se acabó aquello de la extradición el miedo a la extradición en estos momentos Estados Unidos puede haber recibido centenares de miles de millones de dólares de estos mafiosos y en Colombia quedamos con los problemas y los muertos ya se acabó el tema del miedo a la extradición al contrario la extradición express les es más favorable en Estados Unidos les quitan el 40 el 50% de la fortuna en Colombia toda la fortuna aquí les dan 22 años allá les dan 8 o 5 años ya Estados Unidos no es lo que era en materia de drogas se acabó el mito del miedo a la extradición ahora el miedo es que no lo extradite le voy a poner un ejemplo acaban de capturar hace 15 días si no es que se entregó porque me queda la duda del señor Otoniel Usuga el del clan del gol a él es más rentable y se ha pagado a Estados Unidos la pena y queda seguiendo allá porque arregla de por vida sus problemas eso es lo que está ocurriendo con muchos mafiosos como ocurrió con los paramilitares que es el otro tema donde también estuve involucrado y la mayoría gozan de libertad excepto el señor que está detenido aquí Macaco O sea que al final casi es invertir unos años en el negocio de la droga y irte a retirarte a Estados Unidos pasando unos pocos añitos por la cárcel y para tener toda la vida ya garantizada ahí ¿Tú a día de hoy sigues trabajando con gente relacionada con la mafia con el narcotráfico etcétera o ya no? No, sí, claro y asesoro y llevo procesos de personas que de alguna manera directa o indirectamente pertenecieron o pertenecen al cárcel de Medellín de Cali es que la droga sigue siendo un buen negocio y los cogen los judicializan por supuesto que lo único que ha variado es la modalidad le voy a dar un ejemplo nosotros fuimos en la oficina abogados de un muchacho también cercano a Pablo Escobar Nicolás Bergonzoli y acaba a él y un sobrino detectarle una operación de droga en Nueva York y se suicidó en la ciudad de Miami hace un mes Nicolás Bergonzoli eso está parece en el tiempo de hace el 24 de octubre Nicolás Bergonzoli la gente sigue trabajando la gente por el dinero hace lo que usted dice trabajan pagan los impuestos algo mucho tiene que ver con el tema los impuestos Estados Unidos le dice usted trabajó tanto pagame el 40 el 50% y viva tranquilo tranquilo eso por ejemplo ha pasado con Salvador o Salvatore Mancuso que es uno de los hombres de la Saucet que más relacionado con la droga estuvo goza de su libertad en Miami no ha podido ser extraditado a Colombia está luchando para volver a Italia eso es lo que está ocurriendo y el día que legalicen la droga que va a ser más temprano que tarde eso va a ser exactamente lo mismo que pasó con la marihuana y es que la van a vender los Estados Unidos se queda con la mayor porción del dinero porque a ellos no les interesa la salud sino el dinero y esa es la verdad 51 años después la lucha anti droga ha sido un fracaso total pero ya los Estados Unidos le dieron la posibilidad de negociar con los narcotraficantes y es lo que se está haciendo últimamente Hablando de la mafia algo que que tengo ganas de preguntarte hay muchas series de mafiosos ¿no? de narcotráfico la más famosa a nivel latinoamericano pues la de narcos y tal de estas series ¿cuál crees que se acerca más a la realidad? ¿hay alguna que digas esta lo ha captado muy bien o son todas demasiado inverosímiles? a mí hay unas series que me han gustado mucho por ejemplo la que realizó Caracol hace unos años que creo que se tituló El Patrón del Mal con un extraordinario artista Andrés Parra yo creo que es la más casi perfecta de las estampas de lo que fue la mafia efectivamente Pablo hablaba así gesticulaba de esa manera y excepto dos o tres cositas de creer que Pablo por ejemplo mandó a matar una señora después de algo es una serie muy bien lograda también me vi casi toda la serie que presentó televisión latinoamericana de México creo que es Televisa en unión con Netflix sobre Popeye no me pareció cierta porque por ejemplo Popeye todo lo que cuentan ahí viviría algunos episodios con Iván Urdinola en la modelo pero a Iván Urdinola lo envenenaron realmente aquí en la cárcel de Itagüí es buena pero no alcanza jamás hacer como la de Caracol y la del cartel de los sapos es muy bien lograda conozco yo a este muchacho Andrés López de hecho la hermana es abogada y hemos trabajado negocios de extradición en los últimos años de colombianos que han ido a someterse a Estados Unidos son buenas series yo por ejemplo le propondría a Netflix es que vaya un poquito más a las fuentes porque porque me parece que hay cosas que no se hacen correcta y adecuadamente por ejemplo el robo saliendo de la mafia el robo del banco de la república Valle de Upar yo fui abogado del cerebro de ese robo el robo del siglo está en este libro aquí cuando he robado en un octubre 24 mil 72 millones de pesos colombianos también es un poquito desfasada pero en síntesis me parece que el personaje de Pablo Escobar representado por Andrés Parra es casi perfecto yo diría que es demasiado patético de lo que fue la vida de Pablo Escobar porque es que la vida de Pablo Escobar aquí en Envigado es lo que dice esa serie cómo empezó en la escuela cómo empezó en el colegio quién era su primo cómo se robaba las lápidas cómo se metió al narcotráfico me parece muy buena esa es la que yo más recomiendo o sea la de Narcos que es como la que la que fue más famosa esa es la más inventada podríamos decir tiene mucha ficción de hecho lo dice pero la de Caracol es el patrón del mal es muy bien lograda desde el punto de vista del personaje me parece que es casi perfecto y creo que queda por hacer muchas series más porque porque es que no han contado realmente las extravagancias que hacían los mafios por ejemplo a ellos les gustaba apostar con los habitantes de la calle ponerle la famosa ruleta rusa y apostar un millón de dólares si al tercero cuarto intento se mataba se suicidaba le pagaban a la familia para jugar con esos muchachos estos mafiosos eran muy extravagantes que fuerte o sea que iban por la calle encontraban a un chaval y le decían te voy a pagar un millón pero tienes que jugar a la ruleta rusa y ellos entre sí apostaban a ver en qué número el tercero cuarto se mataba porque la ruleta rusa es que está una bala en el tambor de los seis es una cosa horrorosa sí, sí, claro es lo de boom la giras y madre mía y qué más qué más extravagancias qué más cosas así hacían que me han dado curiosidad por ejemplo les gustaban mucho las fiestas con con trans ¿por qué? porque ridiculizaban los trans de hecho no creo ofender la memoria de Popeye me contó un gran amigo de él Popeye terminó haciendo muchas fiestas nada que criticar porque parece que era por placer pero esto en Arco lo hacían era por ridiculizar y les gustaba mucho hacer cosas extravagantes por ejemplo Pablo hizo una cosa que que la narró el mismo personaje es mandar a secuestrar a su cantante favorito para que él escuchara Pablo cantar y él le pagaba por el concierto que Pablo le daba cantar me refiero a Leonardo Fabio la anécdota la cuenta él mismo no me la inventé yo lo mandó a secuestrar en el hotel en el año 90 creo que fue 91 90 lo cierto es que llegaron unos sicarios y le dijeron un señor lo quiere ver dígale que venga al hotel él no puede venir volvieron al otro día necesitamos que nos acompañe no dígale al señor que venga dijo no es que él no se puede mover dijo de pronto está en silla de ruedas estos sicarios los secuestraron los llevaron a la finca le dijo mire yo enamoré a mi esposa con una canción que llama muchacha de abril yo canto igual a usted le voy a pagar para que me escuche y le cantó Leonardo le cantó quiero aprender de memoria con tu cara muchacha de abril con esa enamoró la mujer y él mismo dice que años después lo vio que se trataba de Pablo Escobar el personaje que había sido político eso fue cierto esas eran las extravagancias que hacían estos señores de la mafia es decir uno mandaba a secuestrar un cantante eso es de alta al curnio es verdad Pablo Pablo hacía extravagancias por ejemplo secuestraba le secuestró a Pacho un gran amigo pagaron 5 millones de dólares y a las dos cuadras mandó unos sicarios para que robaran la misma gente y dijo me robaron me tienen que volver a pagar el rescate y una muy mundial se robó hostia se robó una droga 3 mil kilos en Nueva York a un famoso hombre de apellido Aguirre que era el que llevaba la droga porque era piloto se robaron la droga Mugri y el arete mataron a este personaje y llamaron la viuda matar a su esposo me costó 200 mil dólares páguemelo y usted me tiene que dar estos bienes a mí habló era un personaje de esa tarde o sea matas a una persona y llamas a su pareja para que te pague encima si si me costó 200 mil dólares coño eso pues mira te voy a preguntar relacionado con esto porque al final son historias que hacen gracia porque no te pasan a ti pero claro lo de la ruleta rusa es tremendo es utilizar a las personas como objetillos de diversión y esto de la mujer es surarista te pregunto a nivel ético y moral tú has dicho que te han criticado mucho incluso compañeros tuyos como que has vendido el alma al diablo etcétera tú crees que no y te pregunto a nivel moral a nivel ético defender a personas que son asesinos que utilizan a los demás como objetos que maltratan a mucha gente a nivel personal ¿cómo lo ves? ¿cómo te afecta? ¿qué sientes? ¿crees que has vendido tu alma al diablo realmente? este libro que tengo a la mano lo escribí en París en el año 81 se llama yo defendía Rodríguez Gachi cuando sale este libro una periodista muy famosa que se llama María Isabel Rueda columnista insignia del diario El Tiempo me hace una entrevista para 24 horas y me dice ¿usted por qué defiende mafiosos? ¿usted por qué defiende criminales? le dije porque es que yo me gradué para defender y juré defender a las personas que son acusadas supongo yo que las monjas los curas que no necesitan abogados solo necesitan abogados los criminales y en las cárceles dice aquí entra el delito no y el hombre el delito queda afuera el tema moral lo tengo claro defender a cualquier persona por más criminal que sea yo soy de la línea de Jacques Bergués el más grande defensor de los del nada menos que del criminal de los Balcanes del carnicero de los Balcanes cuando decía que lo ético es defender a un culpable porque es que un inocente nadie lo necesita defender es que el inocente no ha hecho nada y al contrario uno siente una satisfacción y tengo que contar no es fácil Pacho Herrera un hombre que puede haber enviado durante 10 años cientos de toneladas me dijo antes de entregarse doctor yo no voy a confesar yo me voy a presentar y no confieso nada le dije pues para eso no necesita abogado su mamá es la primera que le dice que no confiese porque lo considera inocente si usted no se presenta y confiesa yo no lo puedo defender y un muchacho que dijo que no había mandado un kilo cuando estaba con su mujer empezó a sudar cuando estaba solo los tres días ya había mandado nueve toneladas de droga lo bonito de un abogado es eso y lo ético es que nosotros no engañamos al Estado tampoco ni los engañamos a ellos y desde el punto de vista moral a mí me parece que eso no puede existir inclusive un periodista dueño de la revista Semana hijo de un expresidente muy famoso cercano a la mafia de Alfonso López Miquelsen en una entrevista me dijo en el año 90 qué se siente defender a esos repugnantes narcotraficantes y le dije usted lo debe saber porque usted saca en la revista Semana a Pablo Escobar ya lo ha sacado como 10 veces yo no sé qué se siente pero sí se lo voy a tratar de mostrar a través de unas palabras mire defender a un narcotraficante es similar a aquello que es obvio es como el abogado y el periodista trabaja en la inmundicia y en el pantano de la criminalidad por eso somos bellas flores de loto que crecemos en el pantano y para nosotros la inmundicia y la cloaca es la que nos hace famosos nosotros no somos ningunos seres que la sociedad admire y quiera pero nos necesita que no somos necesarios en una parte de la historia pero cuando hay mafiosos y hay delincuencia yo nunca he pensado en eso inclusive cuando cuando me expulsaron de varias asociaciones quienes más me criticaron me llamaban para que los entrara a trabajar con la mafia y les dije no una vez me preguntó usted cómo defiende esos criminales yo nunca defendería uno de ellos usted nunca lo van a llamar porque usted no es buen abogado y las putas y los abogados nos parecen todo el mundo habla mal de nosotros y nos busca el moralista es así habla mal de las putas y por la noche y va a donde yo me quedo con Jaime Sabines canonicemos las putas y esos somos los abogados unas putas al servicio de cualquier persona porque nosotros vendemos el cerebro y ellas venden tu músculo que es la vagina es igual en ese sentido somos somos prostitutas somos que baby sugar a ver yo creo que si lo definimos así todos somos prostitutas de algo unos venden el intelecto otros el sexo otros servicios otros la moral otros su tiempo libre al final todos estamos vendiendo parte de nuestra vida te voy a poner un caso hipotético porque hablando y además tú que no te cortas y que me gusta porque veo que lo políticamente correcto no va contigo y esto es maravilloso en los días que corren no es fácil de encontrar te voy a poner un caso hipotético ¿vale? tú imagínate que te contacta una persona acusada de haber matado a 12 niños pequeños ¿ok? tú hablas con él y esa persona te acaba confesando que lo ha hecho pero tú sabes que si eres bueno no hay suficientes pruebas para culparlo y tú tienes la posibilidad de conseguir que salga libre pero tú sabes que lo ha hecho y él te lo ha reconocido en ese caso ¿aceptarías el caso irías a por todas a por su liberación o no? de hecho hemos defendido personas acusadas de supuestamente violar niños yo defendí hace 3 años un campesino y pude demostrar que era una venganza de la mamá para quedarse con sus bienes y el juez aceptó esa teoría y aquí un caso muy famoso en este diciembre se van a cumplir creo que 6 años de la muerte de una niña Zambonín de un muchacho de apellido Carbonell de la Alta Alcurnia de la Élite un pijo bogotano pues ocurre que yo dije una cosa y es cierto el tema no es de derecho penal el tema es de psiquiatría esa persona es una persona enferma mental esos seres yo he visto series norteamericanas no pueden resocializarse inclusive algunos piden que los mate el caso de violación de niños en serie para mí es un problema no de derecho penal sino de psiquiatría en esa medida así tomaría una defensa porque el que mata y viola a un niño no es un ser normal no se le puede dar el rasero de normal que es lo que hacen en muchos países creer que la ley penal se aplica a seres que son monstruos que tienen deficiencias endocrinológicas demostrado por la ciencia y en ese sentido no son responsables penalmente cualquier persona merece una defensa cualquiera por corrompido y malo que sea aquí en Colombia en estos momentos hay un hombre que es Garavito lo he hablado yo varias veces de Garavito uno de los peores asesinos en serie de toda la historia de la humanidad uno de los más grandes en cuanto a número de víctimas y créame que con él pasa como con Popeye y es que estoy seguro que no está rehabilitado porque yo vi las entrevistas de Popeye antes de salir libre y un agente de droga norteamericano dijo que Popeye no decía la verdad cuando estaba arrepentido y la historia terminó diciendo que era cierto porque Popeye era un asesino en serie que yo creo que nunca se arrepintió dijo haberse arrepentido no no es cierto estos seres no se pueden arrepentir porque en su ADN yo no los critico porque es que son personas que tienen una connotación y deficiencia de carácter hormonal y fisiológica que los hace criminales que eso es normal como los homosexuales como la lesbiana que no es un tema que tenga que ver con la moral sino con la endocrinología Entonces en ese caso defenderías a la persona pero intentarías llegar al caso al tema psiquiátrico Sí, por supuesto porque es que mi positura siempre es entre más monstruo sea la persona más se demuestra que el derecho penal no debe intervenir sino la ciencia médica y eso yo he visto decenas de documentales donde es cierto inclusive en Estados Unidos hay criminales en serie que han dicho mátenme porque yo no puedo resistir el deseo de unir muerte a sexo tiene mucho que ver con el marqués de Sade pero viene que el marqués de Sade lo que dejó planteado es que los monstruos los tenemos que dominar y dominar nosotros no que ellos nos dominen a nosotros que es lo que pasa con estos criminales me gustó mucho el tema de la prostitución y de Caravaggio el personaje que decía mire que lo que hace un criminal de estos es sublimar a través del arte el deseo insatisfecho de matar y yo creo que Pablo por eso le digo que era un esteta Pablo Escobar Gaviria era un esteta del crimen porque pues se necesita ser un gran artista del crimen para delinquir más de 20 años y no haber recibido una sentencia condenatoria eso es de una persona grande grande como artista no como criminal claro a Garavito que lo has nombrado tú no había caído en él si te llamara y te dijera ayúdame a salir más rápido ¿lo aceptarías? yo por lo menos en el caso de un personaje así digo que no puede salir a la calle sin una vigilancia especial porque esos seres son incorregibles y creo que la sociedad es lo que pide que no deje a una persona es que una persona que mata en serie nunca se va a corregir eso sí lo tengo claro y cuando se me dijera yo por lo menos como abogado no puedo recomendar una libertad plena a una persona que está enferma porque lo está eso es indudable que no está porque estas personas no matan por placer no matan porque sí el móvil es un problema psiquiátrico profundo es un psicópata un sociópata Garavito es una auténtica barbaridad yo espero que al final se lo repiensen y no puede salir a la calle es una bomba atómica o sea total también creo que cuando ponga un pie en la calle le pegan dos tiros o sea también creo que su supervivencia es nula porque es que favor que le hacen favor que le hacen sí 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 y aquí se está tramitando la libertad de este personaje me cuenta lo hablé en un podcast que estaba cerca de no quedaba mucho tiempo para que pueda ser que salga y me parece que hay un problema en cuanto a las penas como puede ser que una sesión en serie de más de 100 personas tenga posibilidad de salir tú crees en la pena de muerte no nunca he creído en la pena de muerte inclusive soy enemigo de ella no por cuestiones morales y no por cuestiones prácticas la pena de muerte lo único que ha demostrado desde el caso de Sacco y Banzetti de muchos es que sirve únicamente para condenar inocentes muchas veces con pruebas falsificadas nunca la pena de muerte será disuasoria del delito como la pena cadena perpetua que ustedes también lo tienen allí miren que Tarras que cometieron centenares de delitos salen a la calle con penas no muy altas porque es que el problema de la sociedad es que se entienda que ni la pena de muerte ni la cadena perpetua porque es que el derecho penal no resuelve temas sociales psiquiátricos sociológicos que no puede resolver es que el derecho penal se aplica a las personas medianamente cuerdas y medianamente llamémoslas sensatas que todos todos tenemos algo de locos sin duda algunos más que otros pero todos tenemos rayones claro algunos algunos tenemos ya como muchas aristas un poco de locura pero la locura es divertida ¿verdad? no y es el camino por el que traslita a los genios la locura es la antes pues es que hay que decirlo con el armo de Rotterdam la locura es propia de personas excéntricas y geniales yo me cuido más de los cuerdos que de los locos y Salvador Dalí era una muestra de ello sin duda Salvador Dalí es un personaje con muchas caras bueno de hecho aquí con Antonio García Villarán que en un podcast pasado hizo un análisis de Dalí él no es muy fan de Dalí y a mí me gusta mucho pictóricamente pero a nivel personal era un nido de controversias y de contradicciones una persona surrealista anárquica pero franquista a la vez cosas que no que no te entran demasiado en la cabeza pero bueno era un loco y una persona Dalí un genio del marketing yo siempre diré que Dalí lo mejor que hizo es venderse y vender su obra de una forma increíble hubiera sido youtuber o sea Dalí si llega a nacer en los años 90-80 es hoy en día uno de los youtubers más grandes más grandes del país tuvo a Gala que era la buena youtuber de la época ¡Ah! Gala era el cerebro Gala era la Gala es el auténtico cerebro Dalí sin Gala sería un pintor de paisajes no hubiera así no hubiera sido más oye además del tema de la mafia para dejarlo ya a un lado ¿tienes algún caso? porque claro tú lo has comentado antes ¿no? uno de los mejores abogados fiscalistas del mundo ¿has tenido algún caso aparte de mafia y todo eso que sea muy divertido anecdótico de contar que nos puedas explicar un poquito para que nos entretengamos? sí también porque es que a mí se me conoce como el abogado de la mafia pero yo una de las defensas que más amo a través de 43 años de ejercicio que cumplo este 14 de noviembre profesional felicidades 43 años es mucho ¿eh? sí 14 de noviembre el 78 fue mi primera audiencia tengo aquí a la mano un libro que se llama La defensa del acusado y yo diría que igualando a los mafiosos defendí a unos trabotas no es en España el que limpia los papás sí eso ya no existe en España ya hace muchos años que no bueno a menos que yo sepa no y es algo como en América sí en México en Colombia existe en estos días vi en México que inclusive les colocan un escenario especial en mi pueblo hace más o menos hacia el año 90 cuando estaba defendiendo a Pablo y todos estos gatos mafiosos se me un día fui a visitar la familia y se me arrimaron una fiscal y una juez y me dijeron doctor Salazar ¿por qué no nos sirve de abogado de oficio? abogado de oficio es abogado de pobres es decir no tiene dinero de un muchacho que mató a otra persona y le dije claro con mucho gusto inclusive yo las fotocopio las pago de mi bolsillo fotocopié el expediente ¿por qué aceptaste este caso si era como de poco nivel? no porque me parecía muy humano y me parecía muy hermoso y resulta que se trataba de un muchacho que desde niño tenía problemas de lenguaje era medio retrasado mental y era un niño de unos 18 19 años con apariencia de 13 con retrasos indudablemente que se llaman hebefrénicos en el campo de la psiquiatría ¿por qué había matado a una persona? la había matado lo decía el expediente y estaba en la cárcel porque había un hombre en mi pueblo el santuario Antioquia que todos los días le decía ¿cuánto te ganaste hoy lustrando? 40 pesos me tienes que regalar 20 el hombre le da los 20 ¿hoy cuánto te ganaste? hoy no me alcancé sino 30 tengo que ir a comprar la carne a mi mamá no me tienes que dar 20 y lleva 10 para la casa y durante dos o tres meses lo extorsionó y un buen día este muchacho callado que no contaba a nadie tomó el dinero que se había ganado y compró un cuchillo y llegó el hombre y dijo ¿cuánto te ganaste hoy? me gané tanto y compré esto para matarte y lo mató y lo coció apuñaladas la señora fiscal le dictó medidas de aseguramiento y lo mandó a prisión y le dio el estado de ira que le representaba una pena de 3 a 4 años porque dijo lo mató en estado de ira intenso dolor por el comportamiento de la víctima yo escribí un memorial y dije no los pobres también tienen honor él defendió su poco derecho no tiene derecho a la propiedad tenía el derecho al nombre su honor porque todos los días se lo pisoteó aquí hay una legítima defensa de un derecho sagrado humano así los pobres y recurrí a un poema de esta verdad me duele este niño hambriento que es uno de los poemas que usted sabe muy bien era de Miguel Hernández y empiezo yo el alegato diciendo aquí lo que hay es una legítima defensa y este niño no puede estar en cárcel la sociedad clama su libertad a los ocho ya me llamaba doctor ha quedado libre su cliente fue al tribunal y el tribunal dijo efectivamente la defensa tiene razón no se trata de un delito atenuado sino un delito donde no hay responsabilidad es una acción donde no hay responsabilidad penal porque se trata de la defensa de un derecho fundamental de una persona que es el honor y también defendió un niño que un 24 de diciembre le robaron y le destrozaron un globo y el papá mató a una persona y el fiscal dijo esto es un motivo innoble esto es un motivo baladí de él en 40 años y dije no esto es un estado de ira ¿por qué? porque para el niño el globo es todo un universo y él era feliz con un globo que había adquirido y se lo destruyeron y el juez aceptó la tesis eso es un caso sermos no solamente mafiosos claro oye y el caso y el caso ese de los hostia hostia es muy español y el caso ese de los del globo aparte jugaste bien las cartas legales pero ya te pregunto tu opinión humana ¿crees que realmente solo merece 3 o 4 años de cárcel alguien que mata a otra persona porque le han roto un globo o estás de acuerdo con la ley como lo como lo hiciste venir yo estoy de acuerdo ¿por qué? porque es que ¿no está un poco desproporcionado castigo con no porque es que lo que decía la fiscalía es que es un globo no vale nada un globo no representa cosa mayor le dije para el alma y el imaginario de un adulto sí para un niño de 7 años de un 24 le representa un símbolo y es yo soy el guapo el macho el que cogí este globo que estaba que cayó del cielo ante los amiguitos él era el héroe y él feliz como rey como héroe teniendo su globo y un muchacho viene y se lo destruye él lloró el globo no vale como pero el símbolo para un niño le pueden destruir un carro de 10 pesetas soy de un euro pongámosle pero para el niño es un mundo para supongo yo que si se lo hacen al millonario más grande no le representa nada pero eso es lo bonito de la ley que tiene que ponerse por eso se llama compasión es que el derecho penal es compasivo ponerme en la situación del otro la situación del otro en estos momentos era es un niño y a los niños los sueños son lo más caro y lo más grande ¿sigue la ley en Colombia siendo parecida a la de esa época? ¿ha cambiado mucho? se ha cambiado ha cambiado porque tenemos un país porque donde creemos que todo lo resuelven aumentando buenas que vamos a evitar violar niños cadena perpetua y el día que pongan la pena de muerte el legislador aquí no es sabio como se decía antes está muy mal la ley en Colombia por ejemplo aquí se rasgan las vestiduras porque cuando yo defendía el cárcel de Medellín penas de 24 años terminaban en 3 y resulta que en Estados Unidos cadenas perpetuas le voy a dar un ejemplo de un hombre muy famoso que está ahora gozando su libertad en Alemania este señor Leder Carlos Leder Rivas tuvo en Estados Unidos varias cadenas perpetuas habló declaró en contra de el dictador panameño noriega y le rebajaron no solamente las cadenas perpetuas sino vida y está gozando de su libertad eso me parece lo más correcto lo que no he podido entender en España es por qué por qué razón algunos Zetas han recuperado su libertad habiendo cometido delitos tan graves y también me pregunto por qué no terminaron reduciendo su pena mediante un armisticio que se yo lo que hicieron aquí con las FAS eso nunca lo pude entender las leyes de España y de Colombia en muchas cosas se parecen que son absurdas en Colombia por ejemplo está demostrado un señor le tocó el culo como dicen ustedes los españoles a una muchacha y le dio 8 años de pena y un hombre mató 7.900 personas y le dio 8 años de pena ese es Colombia un paramilitar que barbaridad te voy a poner un ejemplo de un caso muy famoso de hace unos años que es muy bacabro a lo mejor lo conoces ya tú conoces el caso de Armin Weiss Weiss fue una persona que tenía fantasías caníbales entonces en un foro de internet contactó con otra persona que también tenía fantasías caníbales pero lo bueno es que se complementaban porque uno quería comer y el otro quería ser comido entonces quedaron creo que esto pasó en Austria o en Alemania hace nada quizás 8 años 10 años un poquito más pero no mucho más quedaron fueron a casa de uno de ellos estuvieron bien tuvieron un poquito de relaciones y en un momento determinado dijeron bueno ha llegado el momento entonces uno de ellos le cortó el miembro al otro pero queriendo por supuesto y se lo cocinó y los dos porque estaba aguantando mientras se desangraba y tal comieron pues la propia carne humana del otro y al final el otro se desangró y murió todo con su propio consentimiento porque él quería este caso se supo y la policía al final pues atrapó a Armin bueno atrapó no sé si el mismo lo dijo y está cumpliendo condena en la cárcel no sé de cuántos años no recuerdo exactamente el número pero está en la cárcel tú en este caso en un caso en el que una persona devora a la otra porque quiere y los dos están de acuerdo tú hubieras dado cárcel ahí o no o crees que no merece ningún tipo de castigo penal primero no conocí el caso y lo agradezco que lo recree porque me parece que existe en el derecho una circunstancia que es el consentimiento de la víctima claro cuando la víctima consiente es que el derecho penal lo que protege es el derecho del otro y si el otro renuncia a un derecho inalienable irrenunciable que se yo como la vida al menos merece un atenuante a mí me parece que es un caso único y extraño por ser único y extraño nadie podrá ser decir la última palabra aquí mi sobrino Juan Carlos Franco me dice que es el caso de Armín Maybes eso Maybes en ese en Alemania primero de diciembre del 61 a mí me parece que creo mi opinión es que si hay consentimiento no hay delito incluso la legislación colombiana y creo que la española cuando se trata de menores de 14 años aún con consentimiento hay pena a mí me parece que cuando hay consentimiento no debe haber pena o al menos un atenuante pero claro yo no puedo decir la última palabra porque la gente me dice es que usted mira desde la lista de abogado defensor pero la sociedad reclama pena para episodios y hechos que son extravagantes y únicos porque es que eso no se da casi nunca en el mundo y eso puede ocurrir es como con la eutanasia si alguien quiere que le coloquen una inyección yo creo que lo hace más por compasión que por placer eso nunca debería ser un delito en eso estamos muy atrasados falta todavía mucho debate y demasiada persuasión de las personas de que es que el derecho penal no está para arreglar la sociedad el derecho penal refleja lo que es la sociedad y si hay personas que querían eso eso no es un delito yo pienso igual yo pienso igual en el caso de Armin y en el caso de en el caso de eutanasia creo que todos tenemos derecho a morir como queremos venimos a este mundo pero como nos vamos es nuestra decisión yo creo que es una libertad absoluta que tenemos como seres humanos de de poder enfocar el camino final como queramos vamos ya a la última a la última parte de esta charla que está siendo súper interesante que me lo estoy pasando de lujo me han contado un pajarito también que no te has casado que no tienes hijos que has viajado mucho y quiero preguntarte un poco a ti por tu perspectiva de vida en ese sentido es decir ¿por qué? ¿no te gusta la idea de atarte a una persona de por vida? ¿la familia clásica? ¿o por qué ha sucedido esto? gracias Jordi porque es uno de los temas que más me gusta mire si usted me pregunta cuál es mi libro preferido lo llamo Apología de la Soltería aquí sí qué bueno qué bueno Apología de la Soltería este libro lo escribí a principios de los años 2000 me llamaron de España y yo feliz porque me lo iban a publicar y me dijeron no señor aquí me llamó un sobrino de nada menos que el dueño de Grupo Prisa de los Polanco que fueron los que me sacaron confidente de la mafia se confiesa y me dijo muy buena su historia de la Apología de la Soltería bueno literal la historia de la mafia yo quiero empezar diciendo que el matrimonio yo escribí un libro hace unos años que lo titulé una estafa social y un secuestro emocional y me dijo un amigo te quedaste corto Salazar es un secuestro extorsivo y agravado a mí me parece a mí me parece y es uno de los temas que más me apasiona que la humanidad que ha vivido 5000 años en guerra y que han muerto millones de personas millones de personas a través de las instituciones macabras de las guerras batallas que se yo intrigas hay algo que es peor para la humanidad y es el matrimonio siempre que el matrimonio es y lo digo con claridad es tal vez el campo de batalla más peligroso que hay para el ser humano directa o indirectamente el matrimonio causa más muertes que las guerras lo dijo José Luis de Vilayonga que no era ningún retrasado mental ese hombre decía una cosa sabia yo lo recreo en mis libros y es que muchas mujeres la mayoría les gusta matar a los hombres a cantaleta y lentamente y los torturan y ya cuando los han torturado y mueren hablan bien de ellos pero en vida los tratan muy mal a mí me parece que el problema por resolver de la humanidad en muchos años es por Dios es que nadie se puede apropiar de una persona solo se apropia uno de las cosas y eso de te amaré toda la vida y después de muertos y amar los muertos aman amarse y después de morir es lo máximo me parece que las canciones también le hacen mucho daño al amor y a la vida creo y créame que soy un pero enamorado de la soltería hay muchos muchos inclusive tengo un amigo italiano que me dijo le regalé el libro y se casó y me dijo pero cambia tu libro el hombre debe casarse dos veces en la vida y le dije porque la primera para demostrar hasta donde llega su imbecilidad y la segunda para refrendar que es un animal incorregible como puede ser posible le voy a poner un ejemplo de un hombre que yo admiré y admiro mucho paisano de ustedes Luis Racionero murió en plena pandemia ese hombre para mí es uno de los mejores escritores que ha dado España un cibarita un gourmet y en uno de sus libros habla de seis veces se casó me parece que que uno casarse seis veces y hablo mucho en España en España la gente se casa demasiado y lo voy a decir con respeto se casa sin darse cuenta de que es una imposición social yo no me he casado porque hombre no es que me la dé de un Leonardo de un Miguel Ángel pero es que uno normalmente cuando está al servicio de un arte no puede casarse los libros que recrean que los artistas no nos debemos de casar y y hay miles de frases y creo que la mejor para mí la mejor es la de George Bernard Chau le dije ¿usted por qué habla tan bien tan mal del matrimonio pero también de la mujer? dijo porque mi mamá es bella mi mamá es inteligente mi mamá es el ser más bello no hay una mujer en el mundo igual a mi mamá aún más es la mujer más extraordinaria de la tierra pero mi papá no piensa lo mismo pero claro tú hablando hablamos de la institución del matrimonio pero tú tampoco entiendo tú no crees en la monogamia en que dos personas estén tengan el concepto de pasar la vida juntos y formar una familia no crees en eso no hubo un señor que creo que fue un cura que dijo que el hombre debía ser como el elefante pues que uno lo coloquen con el elefante que nunca cambia de pareja el ser humano por naturaleza es polígamo yo soy poliamoroso y me considero y pienso que una de las razones por las cuales la persona es medianamente cuerda es por el hecho de poder hablar de eso tan lindo que usted decía anteriormente de la libertad y poderla ejercer es que el problema del matrimonio es que se apropian de ti y creo que nadie ha nacido para estar con otra persona aquello de la media naranja es una mentira es decir sobre el matrimonio si podría yo hablarle a usted horas puede que no lo convenza pero me parece incluso hay recreo también en el último libro una mujer muy bonita que un día me propuso en un partido de fútbol casemos y me dije la mujer que se case conmigo tiene que estar loca y yo con una loca no me voy a casar y estoy de acuerdo con eso y no crees que puede llegar el día en que una persona te cambie el chip y te enamores y pienses quiero estar con ella para siempre si para siempre siempre y cuando el para siempre sea el día de hoy porque uno no quiere hablar eso no existe el para siempre es una mentira inclusive lo dijo un paisano suyo cantante en Colombia que murió aquí Juan Lejido el gitano señor le dijo usted tiene mucha plata si tengo mucha plata para el resto de mis días siempre y cuando me muera mañana y al otro día yo no creo en eso del amor para siempre eso me parece falso y una apología a la soltería destaco la figura de un hombre que equivocado en muchas cosas pero creo que vivió bien para mí es el norteamericano más famoso que ha dado la historia y para mí es un ídolo estoy hablando de Hugh Hefner ese hombre se burló de los presidentes vivió su vida bien como quiso tuvo un avión ocho mujeres lo acompañaban y decían ningún centímetro de mi cuerpo deja de ser besado por esta belleza eso me parece hermoso y también quiero contarle que con mucha dificultad encontré un libro filosofía del underground de ese gran periodista catalán mi escritor Luis Racionero que habla del gozo que habla del placer que habla del deseo definitivamente yo soy un hombre de placer y los hombres de placer no nos debemos de casar y el que se casa lo único que hace es castrar sus deseos y los deseos hay que cogerlos como el potro y domarlos pero jamás renunciar a ellos yo estoy un poco dividido porque siempre he pensado de que es verdad de que la monogamia es una idea extraña es curiosa porque el hecho de centrarte con una sola persona ya biológicamente no estamos hechos para esto porque el hombre está hecho para fecundar a muchas mujeres y la mujer está hecha para ser fecundada durante años entonces biológicamente no estamos pero sí que es cierto que la monogamia se ha dado en muchas civilizaciones desde hace miles de años por lo que debe haber algo instintivo y me gustaría hablarlo también con un antropólogo pero es un tema muy interesante para que en tantos diferentes civilizaciones del mundo actuales por supuesto se siga dando este concepto de pareja para muchos años hoy ya el tema de para siempre es muy complicado porque cuántos divorcios hay a patadas a montones pero sigue siendo la forma predominante de hacerte adulto encontrar a una persona con la que compartir tu vida algo tiene que haber ahí más allá de lo biológico a nivel instintivo quizás conservación de los genes encontrar una buena pareja algo que no estamos pensando para que suceda pero sí que estoy un poco dividido porque por una parte es cierto que es curioso el hecho de la monogamia pero por otra yo también me siento más tirado a la monogamia me atrae más a lo mejor también he tenido una familia unos padres que se siguen queriendo a día de hoy irme mamado en casa entonces también yo creo que eso es importante pero es una postura que creo que racionalmente es la más lógica la tuya y la vuestra porque hay mucha gente ahora que cree en el poliamor y tú quedes en el poliamor por eso o sea el hecho de estar enamorado dar tu amor a varias personas y que varias personas te den el amor a ti y que a su vez la den a otros ¿no te nace en ti ese sentimiento un poco de posesión que casi es imposible que nos surja cuando tú quieres a alguien porque la quieres más contigo que con que con otra persona Jordi no sé si recuerdo sabes que fue Carlos Gardel un gran cantante famosísimo que fue un hombre playboy y un día le dijeron ¿usted por qué no se ha casado? porque no quiero hacer desgraciada a una mujer pudiendo hacer felices a varias a mí eso me parece extraordinario extraordinaria y lo dijo también Lord Byron que fue un hombre romántico Lord Byron dijo con las mujeres no se puede vivir con ellas pero tampoco sin ellas me parece que también lo recrea en una canción Emilio José ese cordobés insigne usted lo acaba de decir uno se mueve entre la monogamia y la brigamia yo recuerdo cuando estudiaba derecho en la universidad libre nos pusieron a leer un librito del origen de la familia la propiedad priva del estado la historia de Bachofen de las tribus y antropológicamente Engels llega a una conclusión el hombre puede tener mil mujeres pero siempre tendrá una que es la preferida en eso sí estoy de acuerdo como en el arena que usted pueda tener varias y una sea la preferida por razones más de ADN por razones de perpetuación de la especie que por razones morales de amor en eso estoy de acuerdo mire usted los documentales sobre las serpientes como las serpientes siempre elige al macho más agresivo más poderoso y en todos los niveles de la animalidad se da eso por eso es que yo creo que los griegos decían una sabia frase ningún hombre o una mujer deben abstenerse de tener un hombre o una mujer para el placer un hombre o una mujer para el servicio y un hombre o una mujer para perpetuar la especie yo estoy de acuerdo con eso los griegos eran sabios usted sabe que los griegos entonces amaban más los muchachos los efeos que las mujeres y la misma Safo fue una mujer que amó las mujeres pero también se casó y tuvo hijo es decir mire que fue bisexual yo encuentro que ahora uno habla con la gente y no que yo soy poliándrico que yo soy polifacético que yo soy Sikh nadie es nada aquí un poeta que un día le preguntaron ¿verdad que usted es bisexual? dijo no yo soy poliédrico sexual ese uno de los mejores poetas que dio Colombia con un poema extraordinario copiado algo de el francés Montaigne me estoy refiriendo a Porfirio Barbaco o sea tú crees que todos somos todo si inclusive entremos al tema de el hombre y la mujer somos 23 gametos masculino femenino femenino solo uno determina el sexo entonces como nos van a decir usted es hombre usted es mujer todos tenemos algo de hombre y algo de mujer por eso es que me parece y vuelvo a repetirlo que el problema no tengo nada contra el matrimonio al contrario vale la pena para otros pero no vale mi pena que es lo que importa y el matrimonio ya cumplió su función tanto es así que hoy en día la gente se casa menos y se divorcia más que tengan hijos es otro tema que la gente se case sí pero eso de casarse para toda la vida eso ya no existe ni eso es realidad a mí me parece que es el tema tal vez más álgido y yo quisiera irme de este mundo diciendo en la humanidad que lo peor que encontré cuando vine a este mundo es la apropiación del hombre por el hombre y no solamente física sino mentalmente porque se apropian de ti mentalmente que le digo yo a las mujeres usted se casa con un hombre y se le va una vez al año con otra mujer y te arma el zafarrancho y te pone problemas y quiere divorcio pero si usted tiene el amante y le dice que la quiere ver cada ocho días el amante le agradece por eso los españoles aman tanto las queridas más que a sus esposas yo creo que esto es algo universal yo creo que no hay no hay país que no haya un salseo en ese sentido que los latinos también tela en Latinoamérica el amor libre las queridas te voy a decir una última la última es muy sencilla vale es tú llevas ya más de 40 años de profesión tú ves próxima tu retirada y un momento que dirás mira yo ya he ganado suficiente puedo vivir toda mi vida hasta luego o vas a seguir trabajando casi hasta que no puedas más Jordi la semana pasada me encontré con unos clientes y me dijeron que va a ser el año 2022 tratar de hacer un año sabático y retirar doctor llevamos 20 años escuchando lo mismo y es verdad las putas yo no conozco ni es puta ni es policía ni es abogados uno dice este año me retiro ya me ve tengo un caso mi sobrino mi tío eso no es cierto uno no se retira y somos como los cantantes yo soy como Rafael morimos en el escenario mire que Rafael tiene 78 años y canta en estos momentos como un hombre de 20 y ese hombre estoy seguro si le dan 110 años cantará igual que siempre así somos los penalistas nosotros somos en el estrado como los cantantes en el escenario que buen final que buena frase ha sido un auténtico placer tenerte aquí hemos aprendido historias de de la de la Colombia profunda hemos aprendido porque el matrimonio es una opción difícil y también sabemos que no te vas a retirar nunca ha sido un honor tenerte aquí yo siempre dejo al al invitado pues las últimas palabras para que diga lo que quiera esta es esta es su cámara yo os mando un saludo muy fuertes a todos ya sabéis podéis darle a like tal dejaré los tú tienes redes sociales o algo los tiene mi sobrino porque porque he tratado un poco de estar alejado de las redes sociales porque soy consciente que para un poquito de privacidad y usted me invita a hacer a decir unas palabras las primeras son emotivas yo amo España España inclusive le decía a un colega antier que me decía hombre no me gusta España y siempre le he dicho mire nosotros nos quedamos en el cuento que España que nos robaron todo eso es mentira España nos dio una lengua hermosa una historia preciosa mi vida cambió en el año 84 mi vida cambió profesionalmente cuando yo empecé a defender los mafiosos pero mi vida personal cambió en el año 82 cuando quedé frustrado de no poder ir a España por primera vez y me tocó posponerlo hasta el año 84 y desde esa época no paro de admirar uno de los países del mundo les quiero decir a los españoles que sin ser ricos viven bien Madrid y Barcelona son ciudades que una fiesta permanente tenéis el mejor país del mundo se come como los dioses con todos los defectos que puedan tener ustedes son una nación preciosa a mí me dice usted me dice una prima ¿qué hace yendo a España cuatro y cinco veces al año? cada vez que voy le encuentro más sabor más inclusive por ejemplo ahora estuve en Burgos estuve en Salamanca estuve en Barcelona me metí a Sigüenza y digo lo mejor de España su gente sus costumbres su lengua su música su comida qué bella y quisiera decirle que me gustaría mucho estar más seguido en esta charla porque lo que yo trato es no de enseñar sino de compartir un mundo muy difícil porque yo tengo biológicamente 68 años pero creo que he vivido 300, 400 ya te digo te lo aseguro con las historias que has contado has vivido como 25 vidas de alguien normal pues nada ya me daréis unas redes las pondré en la descripción del vídeo como siempre ha sido pues nada esto un honor teneros aquí también escuchando podéis seguir dar a like también lo tenéis en audio etcétera nos vemos la semana que viene en un nuevo de Wall Project ¿de acuerdo? un besazo mil gracias que sigas tan joven de espíritu y que sigas defendiendo cada vez a menos gente mala porque signifique que hay menos gente mala en el mundo ya no tengas que defender a criminales sino a gente que ha hecho alguna cosita mala pequeñita ¿de acuerdo? un abrazo un gran abrazo para todos los quiero mucho y que esto se repita muchas gracias buena tarde de noche ¡Gracias! ¡Gracias!